¡Ya estamos al aire! Bienvenido a María María Live, donde tú sabes que todas las semanas mi casa es... ¡Tu casa! Así es. Y te voy a decir algo, que de todos los programas que yo he hecho, de todos, este es el programa que a mí más me enorgullece, el programa que más me emociona, y tú vas a decir, ¿pero por qué María? Si tú has hecho un montón de shows que son buenísimos, tú has traído aquí estrellas de todos lados, porque este es el show que más me enorgullece, porque les cuento que este show es lo que le llaman en inglés un milestone. Un milestone es cuando, por ejemplo, cuando el astronauta llegó a la luna para... Pues, ¿qué fue? Eso fue como un milestone en la historia de los Estados Unidos, ¿verdad? Pues, para mí, esto es un milestone el día de hoy, porque adivinen qué. Hoy es, celebramos el show número 100 de María María. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! El show número 100. Y para el show número 100, ¿qué es lo que yo iba a hacer? Traer a la estrella del momento. ¡Qué! Imagínate, yo tenía que traer a alguien grande para celebrar. Nos acompaña hoy una mujer que todo el mundo admira, que todo el mundo quiere y es admirada, respetada, amada. Ella es periodista, escritora, guionista, es productora. Está hoy con nosotros, la conductora de Al Rojo Vivo, María Celeste Arrara. María Celeste Arrara es que en un ratito llega. Y adivina de qué vamos a hablar con María Celeste. Vamos a hablar de un secreto que hace más de dos décadas la gente quiere saber cuál es el dichoso secreto. Vamos a hablar hoy del secreto de Selena. Y quiero que sepas, o sea, que la persona más experta que hay en este secreto, la persona que más sabe sobre la faz de la tierra, sobre el secreto de Selena, es María Celeste Arrara. Quiero que sepan que no hay ni abogado, ni juez, ni detective, ni policía. Es más, no hay ni un familiar que sepa más de la historia de Selena, que es nuestra invitada María Celeste Arrara. Así que quiero que preparen ya sus preguntas, porque ella precisamente va a estar aquí hablando de la nueva serie en Telemundo que se llama El secreto de Selena, que la serie es basada en el libro que ella escribió hace muchos años, que fue un exitazo. ¿Quiénes se leyeron El secreto de Selena? ¡Yo! Entonces, díganme ya cuáles van a ser sus preguntas. ¿Qué le quieren preguntar sobre El secreto de Selena a María Celeste Arrara? Y si tú acabas de sintonizar en este momento, quiero que sepas que estamos celebrando los 100 años de María Marín Live. ¿Dije los 100 años? ¡Sí! ¿Dije 100 años? No, mira, si fueran los 100 años sería así. ¡Estamos celebrando los 100 años! Es el episodio número 100 de María Marín Live. Mi invitada es María Celeste Arrara, así que comparte esta transmisión, no te lo quieres perder. Y les cuento algo, que cuando llegó esto, el episodio número 100 de María Marín Live, yo dije, voy a averiguar cuál es el significado del número 100. Y adivinen qué. Encontré que el número 100 en la Biblia se repite más de 500 veces. El número 100 en la Biblia en diferentes partes significa cosecha, abundancia, liderazgo, bendiciones. Ahora, perfección. Ahora, una de las cosas que a mí más me tocó de lo que significa el 100 en la Biblia fue que el 100 es un número de prueba. ¿Ok? Entonces, eso yo me identifiqué con ellos porque dicen que en esa parte de la Biblia significa que lo que tú crees que es imposible, es posible. En aquel momento, en la historia de la Biblia, cuenta cómo es que Abraham tenía 100 años, su esposa Sara tenía 90 años, y sería posible que ellos pudieran, que ella pudiera salir embarazada y tener un hijo. Suena imposible, ¿verdad? Sí. Pero no, pero sí pasó. Lo imposible se convirtió en posible. Y te digo que me identifico porque si yo me pongo a pensar ahora mismo que alguien hace dos años atrás me hubiera dicho a mí que yo iba a estar cumpliendo este sueño celebrando el show número 100 de María Marin Live, yo hubiera dicho no. Que me hubieran dicho, mira María, tú vas a estar en un show, en un Facebook Live show que tiene 10 cámaras conectadas, que es una producción que nunca antes nadie ha hecho, que tú eres la pionera y la primera. Y yo hubiera dicho, ¿cómo? Un show con 10 cámaras y un Facebook Live es prender un celular en mi casa. Y yo hubiera dicho, no es posible. Pero mira, mira cómo sí sucede, ¿verdad? Si alguien me hubiera dicho en aquel momento, mira María, a tu show, ese show que vas a hacer, van a ir las estrellas más conocidas en el campo hispano. Te van a venir a visitar a tu casa y te van a tocar la puerta. Y yo le dije, ¿cómo? Que ni les voy a nombrar todas las estrellas que han venido aquí porque no sería justo con todas las que han venido, pero son estrellas como la que tengo hoy aquí, María Celeste Arraraz. Y ¿sabes qué? Si alguien me hubiera dicho a mí, María, todo esto que tú vas a hacer, lo vas a hacer en medio de la batalla tuya contra el cáncer. Porque así fue. Y hubiera dicho, ¿cómo es posible que yo me haga eso en medio de una pelea contra el cáncer? Yo realmente no hubiera creído que esta celebración era posible. Y les voy a ser sinceros, no fue fácil. Yo voy a decir que todo este proyecto ha sido bien cuesta arriba. Los sacrificios que yo he tenido que hacer para cumplir este sueño, los sacrificios emocionales, los sacrificios físicos, los sacrificios monetarios que yo he tenido que hacer, han sido, ustedes no tienen una idea de las cosas que yo he tenido que enfrentar. Ha habido momentos en los que yo he querido tirar la toalla. Ha habido momentos que yo digo, Dios mío, ¿pero por qué me pones esto aquí al frente? ¿Acaso tú me estás enviando un mensaje de que yo estoy persiguiendo el sueño equivocado? O, Señor, tú lo que me estás diciendo es, continúa. Esto es solo un obstáculo y tú puedes superarlo. Y yo seguí, no desistí y no tiré la toalla, como dicen, por varias razones. Y una de las cosas que me inspiró a continuar, no importa cuántos obstáculos yo enfrentara, fueron ustedes, mi público, ustedes que todas las semanas se conectaban, que todas las semanas lo que me decían era, María, este programa de hoy fue el mejor. Y yo decía, pero si eso es lo que me dicen todas las semanas. María, has alegrado mi vida. María, sigue, te queremos, estamos contigo. Cuando yo veía a las miles de personas que compartían este programa, yo decía, no, yo tengo que seguir. Así que les quiero dar gracias a todos ustedes por haberme ayudado a cumplir este sueño. Quiero darle las gracias también a mi equipo. Que si no fuera por mi equipo, yo no podría haber hecho esto. Quiero darle las gracias también a mi queridísimo Café Bustelo. A Néstor, Eduardo y Carla, que han estado con nosotros apoyándome con el mejor café hispano que existe, que es Café Bustelo. Gracias por creer en este proyecto, por creer en mí. Y gracias, sobre todo, a Dios por haberme dado la oportunidad de yo cumplir este sueño y poder celebrar el show número 100. De María Marín Live. Gracias a todas las estrellas, todas las celebridades que han pasado por aquí y me han apoyado. Ahora, si tú te acabas de sintonizar en este momento, quiero que sepas que está ya por llegar mi invitada María Celestia Rarab. Vamos a estar hablando del secreto que lleva más de dos décadas y todavía la gente no lo ha podido acabar de descubrir, a menos de que tú veas la serie en Telemundo que se llama El secreto de... ¡Selea! Donde vamos a descubrir esa incógnita. Pero yo sé que al igual de tú que estás conectado, hay muchísima gente que tiene preguntas sobre Selena, sobre esa incógnita, ese asesinato, por qué sucedió, por qué esa estrella se apagó tan temprano en su vida. Selena lo que tenía eran 23 años. ¿Por qué? ¿Ustedes tienen preguntas? Sí, sí, sí. Blanca, ¿dónde está el micrófono? Pásale el micrófono. Blanca, ¿qué preguntas tú le harías a María Celeste? Bueno, ejemplo, dicen que había una maleta en la escena del crimen. Yo quería saber qué es lo que contenía esa maleta, porque es demasiado misterio. ¿Ustedes lo saben que tenía la maleta? ¡No! Ok, ¿quién más tiene una pregunta? Debe para acá, para acá. Debe. Dicen que ella tenía un anillo en su puño, ¿verdad? Y quisiera saber quién se lo regaló. ¿Quién le regaló ese famoso anillo que ella tenía en su puño cuando la asesinaron? Cuando la asesinaron, cuando murió en la ambulancia, en camino al hospital, el hombre que está, el enfermero que está en la ambulancia, el paramédico, ella abre la mano y el anillo cae al piso. Exacto. No tenía el anillo puesto, cayó al piso. ¿Qué significaba ese anillo? Esa es una de las preguntas que muchas personas se hacen. ¿Quién más tiene preguntas? Dícale allá, ¿cuál es tu pregunta? Mira la cámara. ¿Cuál será el secreto que Yolanda guarda que no ha revelado aún de Selena? Ah, claro. Un momento, un momento, pero déjenme decirle una cosa. Él está preguntando que cuál es el secreto que Yolanda tiene que no ha revelado. Quiero que sepas que la única persona que sabe ese secreto, además de Yolanda Saldívar, es María Celeste Arrarrás. Eso. Ella le reveló el secreto a mi invitada de hoy. Ella lo sabe. Ok. Dime, Laura. Yo quiero saber si es verdad que el papá de Selena violó a Yolanda Saldívar. ¡Guau! Oye, tú estás bien informada, porque eso es una de las controversias que hay. Sí, sí, hay que saberlo. Tú no lo sabías, Blanca, que se dice eso, es uno de los chismes grandes. Bueno, yo no sé si es chismo o es verdad, pero de que supuestamente Abraham Quintanilla violó a Yolanda Saldívar. Sí, todo eso está en la serie, todo eso. Una más... Eso es lo que dice Yolanda, perdón. Sí. Ajá, dile, Curita. Una más que quiero yo saber si es verdad que Yolanda tenía un romance con Selena y por eso la obsesión de ella. Esta tipa estaba obsesionada con Selena. Y eso es lo que tú piensas. Sí, yo pienso, bueno, quiero que me rebelen, ¿no? La verdad. Sí, pero tú piensas que eso es lo que... Levanten la mano aquí, ¿cuántos de ustedes, que esa es la primera historia que sale a renunciar, de que ellas tenían una relación lésbica, ¿verdad? Y que cuando se enteran de que Yolanda le estaba supuestamente robando dinero, se enoja porque Selena la bota, pero en realidad ella, por eso ella está percepcionada, enamorada de Selena. De Selena. ¿Cuántos piensan que eso fue lo que pasó? Yo pienso que ella sí estaba enamorada. Exacto, pero no que necesariamente Selena, exacto, eso también pienso. Pero ya ves. Yo no necesariamente que Selena tenía algo con ella, pero que la otra estaba obsesionada. Todas esas preguntas. ¡Aplausos! ¡Felicidades! Gracias, mi madre. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Y acabo de decir a mi público hermoso, que está en su casa y que están aquí acompañándonos, que celebrando los 100, y dije 100 años, y eran los 100, 100 años, los 100 episodios de María María Live tenía que traer a una estrella, la estrella del momento. ¡Ay, a una buena amiga que te quiere mucho! ¡Ay, tan bella! Gracias, gracias, María. Y tú sabes que cada vez que tú vienes aquí al programa, es un, da la casualidad que es un milestone. ¿Tú sabes lo que es un milestone? ¿Cómo se dice milestone en español? Es como un acontecimiento. Es un acontecimiento que marca algo. Eso, un acontecimiento. ¿Y el primero cuál fue? Cuando tú viniste la primera vez al programa, fue porque tú cumplías 15 años en Al Rojo Vivo. ¡Ah, mira para allá! ¡Óyeme! Mira, y acompáñame a tomar un cafecito ahora, te voy a ofrecer algo de tomar, que te voy a decir cuál es el otro acontecimiento que marca esta invitación hoy. Yo quiero salir. ¡Ay, ay, ay! Así que quédense todo el mundo, quédense todo el mundo. Ustedes se quedan aquí, por favor, ¿ok? Y nosotros, ¿cuánto? Y entonces nosotros nos vamos a tomar una tacita, ¿te puedo ofrecer una tacita de café? Sí, sí, sí. Hace falta, hace falta. Entonces, el otro acontecimiento, ¿tú te lo tomas negrito? Yo me lo tomo así. Yo también me lo voy a tomar negrito. Y cuando el café es bueno, como bujetelo, no hay que echarle más nada. Así que vamos, Jasmine, estamos listas para hacer una fotito. Una fotito por aquí. Gracias. Dale. Venga, se para un poquito para acá, dice el fotógrafo. Dale, por favor. ¡Epa! Y la gente que sigue enviando sus preguntas para María Celeste. Ajá, ya. Gracias. Thank you. Pues mira, Mari, el otro acontecimiento que marca, ¿cómo dijiste? Un acontecimiento que marca algo importante. Que marca algo importante. Algo trascendental. Como por ejemplo, cuando el hombre pisó la luna. Eso fue un acontecimiento grande en la astronomía en los Estados Unidos. Claro, claro. En cualquier persona. Pues el hecho de que tu libro, El secreto de Selena, ya no es un libro, es una serie de televisión. Eso es un bastón para mí. Dale, salud. ¿Sí o no? Salud, sí lo es. Sí lo es. Para mí es algo con lo que yo soñé durante casi 23 años y por una razón u otra no se dio. No porque a nadie, o sea, todo el mundo lo quería, pero siempre pasaba algo que se complicaba la situación. Y yo decía, yo no me muero sin hacer este proyecto porque es un proyecto que vale la pena, que tiene su mérito y que yo sé que el público lo va a apreciar y lo está apreciando ya. Exacto. Y te pregunto, cuando tú empezaste a escribir este libro, que fue como meses después de la muerte de Selena. Fue meses después. Bueno, lo que pasa es que yo empecé a investigar. Y yo estoy investigando y estaba investigando por mi trabajo, no porque iba a escribir un libro. Y en el medio de la investigación, cuando yo hago todo lo que es el estudio de lo que estaba pasando y consigo la entrevista con Yolanda Saldívar y luego de entrevistar a personas en exclusiva, el papá de Selena que me llamó después de que Yolanda la entrevisté y me dijo unas cosas bien importantes, de que hablé con tanta gente que estaba involucrada en esto, recibo una llamada de la casa editorial diciéndome que si quería escribir un libro, yo siempre había querido escribir un libro, pero para mí yo lo quería hacer cuando te retiraras. En un campo con animales, mirando el mar, una cosa así como todo el mundo piensa que uno escribe. Y yo no estaba preparada para escribir un libro, pero cuando me dieron la oportunidad dije, espérate, imagínate que después no se me dé, yo perdí esta oportunidad y dije, lo hago. ¿Y en aquel momento te pasó por la mente que tu libro llegara a ser una serie? En ese momento que lo estaba escribiendo, no. Después que lo terminamos, que lo terminé, después de que lo terminé y que ya estaba hecho, ya estaba terminado, ya se veía en algo físico y lo repasaba, decía, esto es como una novela de la vida real. Y entonces yo sabía que esto era, yo sabía que esto era algo que la gente le iba a llamar la atención, porque como lo de Selena estaba tan y tan y tan prendido, era un fenómeno tan grande, la gente la quiere y la quería tanto, yo decía, la gente va a querer escuchar la historia completa y aquí está la historia completa. Y está con nosotros, la dije que tú eres la experta indiscutible en el caso de Selena. Dije anteriormente, si te acabas de sintonizar, que no hay abogado, fiscal, defensor, juez, familiar, no hay nadie sobre la faz de la tierra que se va más del caso de Selena como tú, porque tú lo has estudiado de una manera tan objetiva. Sí, yo hablaba con los fiscales, con los abogados, con familiares, con jueces, con jurados, con testigos oculares, con detectives, con todo el mundo, yo hablé con todo el mundo porque es la única forma en que tú puedes hacer algo serio, ¿no? Hablando con todo el mundo, tú entiendes lo que pasó. Exacto, y vamos a estar hablando un momento de la serie, pero yo también hice mi investigación y dije, yo voy a investigar qué le puedo traer a María Celestia Raraz para que pruebe un antojito borico aquí. ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Mira esto! ¡Mira qué cosa tan divina! Este es de You Pick Catering, de Rosario. Le dije, ¿qué le hacemos a María Celeste? Le dijo a la chef que hiciera algo puertorriqueño. Dime cómo usted ese pollito. Está delicioso. ¡Ay, qué lindo! Sigan a You Pick Catering. Está divino. ¿Cómo está esto? Y me encanta con la aceituna. Voy a capturar la aceituna. ¡Oh, my God! Esto está sabroso. Muchas gracias. Esto está de muerte. Quiero que en un ratito, si pueden, ahorita les voy a enseñar cuál es, porque esto está riquísimo. ¡Ah, espérate! Mira lo otro que ella hizo. Por aquí, perdón. No, esto es lo mismo. No, no, eso no. Mira lo que es eso. No, eso es lo que está en el fondo de esto. ¡Ah, espérate! Yo lo probé. ¡Ah, yo vi pollo nada más! No, no, eso no es pollo nada más. Un momento. Es que abajo está el, ¿cómo se llama? El plátano maduro. Mire esto. Este es el plátano maduro, que nosotros le decimos como amarillito. Esto es súper, súper saludable. Está divino. Divino. ¡Oh, my God! ¡Qué cosa más rica! Bueno. Gracias, Rosario, de You Pick Catering. Thank you so much. Rosario, te la comiste. ¡Oh, my God! 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 Divino. Gracias, Rosario. Ella fue la que nos trajo el catering para esta celebración. Así que ustedes sigan a You Pick Catering. Gracias. Ella me había dicho desde hace tiempo que quería venir al programa. María, déjame ir, déjame ayudarte, déjame... Y cuando se enteró que eras tú, dijo, presente enseguida. Pues dile que me había ido que me haya escogido para ser la que te iba a traer estos mangaris. Gracias. Pues mira, ¿qué está diciendo la gente por aquí en un ratito? Vamos a ver qué están diciendo las redes sociales. Yo digo que nosotras no nos llevamos. Nos vamos a ir... No, se me lo llevo que la mesa es pequeña. Ah, la mesa. Te tengo... Mari, te tengo un montón de sorpresas hoy. Ay, sí. I want you to know que te tengo un montón de sorpresas hoy. Bueno, la sorpresa es estar contigo aquí en este 100 aniversario. Ay, tan bella. 100 episodios. 100 episodios. ¿Tú puedes creer eso? 100 episodios. Y yo vine como en el cuarto o el quinto episodio. Tú fuiste de las primeras que viniste aquí. Yo soy de las que más la quiere. De las que más la quiere. De las que más la quiere. Ya tan hermosa. Tú lo sabes. Gracias, gracias. Mira, que te traje de la champañita que te gusta también. Ah, mira, tú ves que me tiene consentida. Sí, sí. ¿Te acuerdas? Aquellas que probamos la otra vez. Claro, entrando por la puerta me le dieron el vaso. Ahí mismo. Bueno, pues entonces, ¿qué te parece? Vamos a sentarnos y quiero saber... ¿Dónde voy yo? María Celeste ya está... Tú estás compartiendo el show. Aquí, dele. Trono número uno. Creo que esta a lo mejor va a ser un poco incómoda. Mire, siéntese cómoda ahí, ¿verdad? No, está divina. Esta la escondemos por aquí atrás que nadie vea. Tú estás compartiendo el show, María Celeste. Sí. ¿Lo compartieron? Lo estamos compartiendo. Sí. Entonces, yo quiero que ya a mí me diga qué está diciendo la gente ya. ¿Qué preguntan? Aquí estoy, María. Aquí estoy. Me ha fallado el teléfono. Diga. Bueno, la gente está saludando a María Celeste. ¿Y de qué? Estás igualita que cuando comenzaste el Rojo Vivo. ¿Qué te haces? ¿Qué están preguntando? No sé, no sé, porque la verdad es que duermo poco y debajo de este gran maquillaje que me han hecho, tengo unas ojeras de estar promoviendo durante tres semanas el secreto de Selena, que si me coge sin maquillaje, salen corriendo. Pero mire, eso fue Sidney. Manto, por favor, enseña a Sidney que fue el que la maquilló. Sí, gracias. Levanta la mano, Sidney, para que te vean. Con la mano arriba. Con la mano arriba. Ok. ¿Qué más dice la gente? Y el pelo, espérate, el pelo. Ay, el pelo lo hizo Marlo. Claro, Marlo. Marlo, Marlo, levanta la mano. Marlo, volteaste para que él te vea la caballa. Marlo le hizo el cabello. Mira, te dejó espectacular. Sí, porque yo llegué aquí acabada, acabada. Ok. Ok. Y si te acabas de conectar en este momento, estoy celebrando, estamos celebrando el episodio número 100 de María Marín Live. Mi invitada de honor hoy es la periodista, la productora, la autora, la guionista, la conductora de Al Rojo Vivo, una mujer que ha estado, es la persona que más ha estado en el cover de People en Español. Él ha sido elegida entre las 25 mujeres más poderosas hispanas varias veces, ha estado entre las 50 más bellas, en Bellas y Bellos. Has estado en, imagínense que tú has hecho el crossover y has participado en el Today Show en inglés, en inglés, ¿se imaginan? ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Lo que pasa es que usted no ve en televisión en inglés y no la vería. Entonces, bueno, de hecho, tú estuviste hasta en la revista US Weekly, de las mujeres también más poderosas, no, si es que cuántos Emmys te han ganado, no, o sea, yo no sé si poderosas, pero de las que más trabaja, ahí son. Entonces, hoy nos acompaña para hablarnos sobre el secreto de Selena. Quiero que sepas que María Celeste Arrara es la única persona a la que Yolanda Saltíbar, quien asesinó a Selena, le contó el secreto. Yo digo que una de las razones tiene que haber sido porque tú fuiste tan objetiva, María Celeste, cuando tú estabas haciendo la cobertura del asesinato. Bueno, te voy a interrumpir un segundo. Ella me dio la entrevista porque fui bien objetiva, pero me contó el secreto, el secreto, porque es muy manipuladora, que son dos cosas muy diferentes. Ella, cuando le hicimos la entrevista, ella habló de un secreto, tiró la bomba, porque yo no sabía que en esa entrevista ella iba a hablar de eso. A mí no me había dicho nada. ¿Qué tú pensabas que ella hablar en esa entrevista, qué te dijo antes de la entrevista? Bueno, yo no sabía, no, antes de la entrevista, ella lo que me dijo era, cuando yo me siente contigo, yo voy a contarlo todo. Y yo, bueno, pues, maravilloso con eso. ¿Qué se siente como periodista que una persona como ella te diga eso? Yo voy a contarlo todo. Bueno, yo estaba muy intrigada porque, acuérdate, que hay que ubicar esta conversación. Esto pasa en el medio del caso más histórico para los hispanos, que fue cuando matan a Selena y está el juicio de Yolanda Saldívar. Ella nunca testificó en el juicio. El fiscal se quedó con las ganas de hacerle las preguntas. Entonces, caía sobre mí el hacerle esas preguntas. Por suerte, yo había estado durante todo el juicio. O sea, que para mí era fácil porque ya lo tenía, lo había vivido. O sea, que no es como que me lo tuve que estudiar mucho. O sea, yo había estado de testigo de todo lo que pasó. Y cuando me tocó hacer las preguntas, yo estaba muy versada en la información. Si ella trataba de irse por un lado, yo sabía cómo llevarla. Y más de lo que ella iba a decirme era hacia dónde yo la quería llevar. Yo la quería llevar a que ella hablara más de lo que tenía planeado. Y entonces, ¿qué pasa? En el medio de esa conversación, ella suelta que hay un supuesto secreto de Selena. Eso a mí me agarró como fuera de base. Porque yo decía, espérate, esto no me lo esperaba. Y muy cobardemente, ella rehúsa decir lo que era en la entrevista. O sea, que ella tiró la bomba y la dejó ahí. Y cuando tú dices, tengo un secreto de alguien, eso tiene como una connotación de que ese alguien hizo algo malo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se acaba la entrevista, después que yo me rindo de la entrevista, que ella no lo va a decir, porque tampoco vamos a pelear con ella en el medio de la entrevista. Claro. Insistí varias veces, no quiso. Cuando se acaba la entrevista, ella viene y me lo dice, se me acerca al oído y me dice aparte lo que es el secreto. ¿Te lo dijo al oído? Me lo dijo al oído. Sí, bueno, cerca. No fue como casi, sino como cerca, muy cerca de mi cabeza. ¿Y cuánto tiempo duró ese momento? No, no fue mucho. Unos par de minutos. Pero cuando ella me lo dice, me dice, no, pero te lo estoy diciendo off the record. Que para los periodistas, cuando te dicen off the record, pero es como cuando a un sacerdote le dicen algo en la confesión. Y lo hizo porque es manipuladora, para marcarme, para que yo no pudiera decir nada. Entonces, me zampa esto, como decimos en Puerto Rico, me lo zampa. Yo lo escucho, no puedo hacer nada. Al día siguiente la gente empieza a decir barbaridades. Yo estaba horrorizada. Yo iba al día siguiente en un auto y escucho en la radio y las cosas que decían eran... La gente imaginándose cuál era ese secreto. Sí, decían cosas horribles que nada tenían que ver con el secreto y cosas que eran muy injustas para la memoria de Selena. Yo dije, bueno, mira, aquí lo único que yo puedo hacer es, con el tiempo de mi investigación, sin fallar a lo que me ha dicho una persona, sea una persona ciudadana normal, como sea una asesina, yo no puedo decirlo. En algún momento yo podré decirlo porque, mientras tú investigas, tú vas averiguando y las cosas salen por sí solas. Y así fue, básicamente. Claro, que de hecho, yo me leí tu libro, El secreto de Selena, que es un best-seller, hace 20 años atrás. Y si tú prestas atención, tú te das cuenta. Claro. Yo pienso de muchas cosas. Pero tú sabes que, acuérdate que este libro yo lo lanzo 11 meses después de que Selena es asesinada. Y yo lo vuelvo a relanzar 20 años después, que en la edición de 20 años después ya habían pasado tantas cosas. Como lo del doctor y muchas cosas más. Muchas cosas pasaron. Y ahí, entonces, todo eso, o sea, salieron a hablar personas, salieron más evidencias. Todas corroboraban lo que se dijo originalmente en mi libro. Entonces, yo hago un relanzamiento del libro donde lo digo ya más abiertamente. Y en la serie, evidentemente, lo vamos a ver completamente abierto. Ahora, una cosa bien importante. Nada de lo que me dijo a mi Yolanda Saldívar justifica lo que ella hizo. Para nada. Ella estaba hablando de ese secreto en esa entrevista como para justificar lo que ella hizo. Pero después que ustedes sepan el secreto, se van a dar cuenta que eso era cuento chino. Eso jamás en la vida justifica lo que ella hizo. Y yo te pregunto, ¿qué feeling? Porque tú eres tan objetiva. Por eso es que tú hiciste una cobertura tan maravillosa de todo lo sucedido. Que, de hecho, tenemos aquí con nosotros en el público la productora ejecutiva que estaba contigo en ese momento. María López. Búsquenme la cámara para que vean a María Saluda. María, tú estuviste presente también en esa entrevista, ¿cierto? Sí. Así que... María estuvo allí. María se lo vivió todo de principio a fin. Imagínate. Sí, es verdad. Entonces, si acabas de sintonizar que tenemos alrededor... María sale en la serie. María sale en la serie. Sí, yo sé. Tú sales. Bueno, el personaje de María. Porque al igual que yo, no soy nosotros. Claro, el personaje tuyo. Pusieron una mujer guapísima. Bueno, tú eres guapísima. Así que te hicieron honor a tu personaje. Y ojitos claros, rubias, sí, también. Sí, 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 sí. Así que si acabas de sintonizar que tenemos alrededor de 2.500 personas en vivo en este momento. ¡Ay, qué guau! Entonces, si acabas de sintonizar, estoy con mi invitada María Celestia Raraz, hablando del secreto de Selena. Que vamos a decir brevemente para el que se acaba de sintonizar. Cuando ocurre este asesinato, inicialmente, lo que la gente piensa, yo digo que todo lo que la gente pensó rápidamente fue, bueno, era la empleada Yolanda que estaba enamorada de Selena. Selena la corre porque cree que ella le estaba robando dinero y eso lo que hizo fue que ella se enojara y la matara. Creo que eso era en general. ¿Cuántos pensaron que eso era lo que pasaba? ¿Verdad? Yo creo que in a nutshell, ¿verdad? Eso era lo que la gente pensaba. Lo que no sabían es que era algo mucho más profundo y complicado y complejo de lo que la gente decía. Es correcto. Entonces, cuando sucede esto, yo quiero preguntarte, ¿por qué tú crees que el impacto que tuvo la muerte de Selena fue tan inmenso? Porque voy a mencionar como cinco cosas de lo que sucedió. Que la muerte de Selena fue como cuando murió Michael Jackson. Yo lo comparo como cuando murió Lady Di. Yo te diría que fue más que Michael Jackson, porque Michael Jackson ya estaba establecido. Su muerte la hizo una leyenda a ella. Michael Jackson era una leyenda viviente. Ella se convierte en leyenda después de su muerte. Miren algunas de las cosas que sucedieron. El funeral de ella estaba supuestamente programado para ser en una funeraria normal. Tuvieron que cambiarlo al centro de convenciones de la ciudad. Otra cosa que sucedió fue que a su velorio fueron más de 75 mil personas. Habían filas kilométricas para entrar. Al día siguiente, encima en el cementerio, había más de 8 mil rosas blancas frescas, que esa era la flor preferida de ella. La mía también. Bueno, no es que seamos almas gemelas, pero tenemos eso en común, porque cuando yo lo leí me encantó. Y en la serie, a través de la serie van a haber en muchas ocasiones rosas blancas por eso. Otra cosa que también sucedió fue que los titulares de la muerte de ella salieron en los periódicos más grandes de todo el mundo. Yo me acuerdo ver televisión. En la primera plana. No, y yo me acuerdo ver televisión y ver reportajes que sacaba la televisión nacional japonesa, en Escandinavia, en Londres, la BBC. O sea, de todas partes del mundo sacaban reportajes de su muerte. ¿Y por qué tú crees que fue...? ¿Qué es lo que tú crees que era por eso? O sea, lo dijiste. Esa era la pregunta. ¿Por qué tú crees que fue algo tan grande? Porque en realidad, ella no era tan conocida como Michael Jackson, ni tan conocida como Lady Di. Y sin embargo, el impacto de su muerte fue más grande. Porque yo creo que ella tenía mucho arraigo a nivel de pueblo. A nivel de pueblo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ella se muere, eso provoca un clamor a este nivel de pueblo que se riega la voz y va creciendo. Es como una ola expansiva. Yo me acuerdo que... Yo no sé si María se acuerda. Pero yo me acuerdo que como tres semanas antes de su muerte, yo estaba sentada en la sala de maquillaje de nuestro antiguo empleador. Y cuando estábamos sentados allí, yo la tenía ya sentada al lado. Ella estaba en la silla de al lado del maquillaje, maquillándose con otra persona. Y entonces nos pusimos a hablar bobería. Y entonces, yo la verdad que no la conocía mucho en ese momento, pero era simpaticísima. Y yo le digo, ¿qué haces aquí? Y me dice, no, es que yo voy a hacer mañana... Yo estoy promoviendo, perdón, yo estoy promoviendo el Festival de la Calle 8. Ah, ¿por qué? No, porque es que yo voy a ser la que le va a hacer la apertura de concierto a Thalía. Imagínate. Ella le estaba calentando el show a Thalía, que era una estrella ya establecida. Y mira lo que pasa un mes después. Se convierte ella en la leyenda non plus ultra del planeta. Impresionante. ¿Qué está diciendo la gente, Jasmine? Por favor, dime. Vámonos a las redes a ver qué está diciendo la gente. Ahora sí que las redes se prendieron. Mira, María. María Colina dice, felicidades. Eso nos da a entender lo exitosa que eres. No es fácil llegar a 100 programas. Eres grande, María María. Te deseo lo mejor. Mira, y tenemos aquí una súper, súper fan. Nuri Rodríguez de María Celeste. Dice, María, te admiro mucho. María Celeste, eres una mujer de gran ejemplo. Te admiro. Me gustaría que me digas cómo has logrado tanto. Por favor, un consejito. Soy tu fan número uno. Aquí dicen. Dice Nitza, comencé a ver la serie. Estoy pegadísima. ¡Yay! Ya están pegadas. Dice Jolie Santana, yo pienso que Yolanda estaba obsesionada con Selena, pero Selena, nada que ver. O sea, la gente está aquí. Raquel dice, a mí me has ayudado mucho, María, como a todos. Grande eres, María. A bendiciones. Gracias, gracias. Muchas felicitaciones que están mandando por los 100 shows. Gracias. Pues mira, una cosa que preguntan ahí sobre Yolanda. Muchas personas que vieron el inicio de la serie mencionan, ah, pero tú estás tratando de glorificar a Yolanda Saldívar. Nada que ver, esta no es la versión de Yolanda Saldívar, porque la presentaste con una enfermera que ayudaba a la gente. Es que ella fue enfermera y ella ayudaba a la gente. Y lo que la serie va a mostrar es cómo esa mente va de ser una mujer mexicana, humilde, pobre, que era bully, que era abusada de muchas maneras, y que era una persona que trabajaba un trabajo decente, de una familia súper católica, súper humilde y honesta. Y cómo ella va pasando de eso a convertirse en mejor amiga, confidente, mano derecha, de una súper estrella como Selena, y acaba matándola después. Entonces, la serie te va llevando a todo, pero para tú entender la psiquis de cómo esta mente se retuerce, tienes que entender cómo estaba originalmente derecha. Exacto. ¿Entiendes? No es que yo estoy defendiendo a Yolanda Saldívar, no. Es que si quieren ver la historia de verdad, la tienen que entender de verdad. Exacto. O sea, es muy fácil para mí decir, siempre fue una asesina a sangre fría. Cuando no es cierto. Cuando no es cierto. Es que tú, de hecho, el papá, la familia, hablan de ella como que ella era una persona, pero tan querida, tan especial, tan bondadosa. Ella ayudó, mira, yo no quiero sonar como que yo soy la abogada de ella, ni cosa que se parezca, pero ella ayudó a criar a sus hermanos, a sus sobrinos. O sea, ella hizo muchas cosas que eran de una persona buena, ¿no? Exacto. Y cómo ella se transforma en este monstruo que mata por la espalda, a quemar ropa, prácticamente, a su mejor amiga, o sea, a traición. Y no se va detrás de ella a salvarla cuando ella sale corriendo. Claro. O sea, cuando pasa eso, tú te das cuenta que en esta mente pasó algo bien fuerte. Y de eso trata la serie. Claro, que esa es una de las cosas, una de las incógnitas aquí. Que ella dice que fue un accidente. Ella alega que fue un accidente cuando muere, cuando dispara, le dispara a Selena. Pero si fue un accidente, ¿cómo es que tú, siendo enfermera, y ves que le pegas un tiro a alguien, no sales corriendo a auxiliarla? Bueno, todo eso lo vas a ver en el juicio. En el juicio te vas a dar cuenta que salen un montón de cosas que son bien impactantes y que te dejan con los ojos abiertos. Pero, o sea, durante el juicio, tú vas a ver momentos donde ves a los abogados enfrentándose y estás ante una situación que es una batalla de titanes, legalmente hablando. Y está bien bueno. Sí, el abogado defensor es... Porque hay que mencionar... Por lo menos en el libro, como tú hablas de él en el libro, el abogado defensor... El abogado defensor de Yolanda no era ningún bobo. Era el abogado criminalista más reconocido de Texas. Que era reconocido por el que estaba a cargo de todas las causas perdidas y las ganaba. Ajá. Y más causas perdidas que Yolanda Saldívar no había en ese momento. Y te pregunto, en aquel momento la gente se preguntara, ¿y un abogado tan prominente quién pagaba los horarios de él? Bueno, mira, él lo hizo todo pro bono. No había dinero para pagarle. Él lo hizo pro bono... Pero un reto. Porque para él era un reto. Porque él decía, la mujer... Bueno, primero que nada era un tipo que creía mucho en el sistema legal de los Estados Unidos. Y él decía, hasta la persona más criminal, más horrorosa del mundo, hasta un Hitler, hasta un Hitler se merece ser defendido en una corte de ley. Eso es lo que establece el sistema de los Estados Unidos y eso es lo que él creía. Entonces, la Hitler de aquella época era Yolanda Saldívar. Y él la defiende. Él también fue el abogado de los miembros de la secta davidiana de David Koresh. ¿Te acuerdas que en Hueco quemaron... Cuando quemaron... O sea, que este era un abogado que era un abogado con una experiencia criminalista increíble. Así que él defendía a los más malos. Y te pregunto... Y los defendía bien. Para todas esas personas que vieron la película Selena y ahora ven que llegó la serie El secreto de Selena, dirán, bueno, es parecido, es lo mismo. Yo quiero que tú le digas al público cuál es la diferencia entre esa película tan exitosa Selena y esta serie, que también es tremendo éxito, pero ¿cuál es la diferencia entre ambas? Pues mira, la diferencia es enorme porque se ha dicho mucho y todos sabemos mucho de la linda historia de cómo Selena empezó de la nada, con esa familia, trabajó de sol a sol, los fines de semana metiéndose en bares de mala muerte a cantar a estos muchachitos porque fue como empezaron. Y entonces, eso lo sabemos y cómo ellos van evolucionando y se van convirtiendo en una banda que logra tener la aceptación que tuvo. Y porque tenían talento, obvio. Todo eso lo sabemos. Cómo fueron de, como dicen en inglés, de rags to riches, de la nada a empezar a ganar dinero. Cómo ella de la nada, a los seis años descubiertas, se va ganando un Grammy. Y entonces, la película básicamente acaba cuando ella muere, pero eso queda de una forma muy sutil. La familia como natural lo trabajó de una forma muy elegante, que es lo que tiene que ser, lo que yo haría también. Pero no entraron en la encrucijada en la que ella estaba en el momento en que Yolanda la dispara. Ella llevaba unos, yo te diría, año y medio más o menos de una situación en la cual estaba, pues mirar, rodeada de gente que la quería y de gente a la que ella también quería. Pero todos la querían manipular por una razón y otra la quería. O sea, que cuando la gente quiere, siempre quiere dominar. Y entonces ella estaba en ese trajín de un lado para el otro. Y todas las personas que la estaban, que la querían y que la manipulaban, le querían hacer la guerra a los demás que estaban alrededor de ella. Entonces ella estaba como un muñeco de trapo. Me halan por aquí, me halan por allá. Y a la par de eso, ella estaba sufriendo porque ella los quería todos. Es como si tú tienes un hijo, un esposo y una hija. Y entonces los tres te quieren, te están hablando cada uno por un lado, pero el esposo te dice, mira, tu hija está portándose muy mal, no debes estar con ella, la debes castigar. O sea, tú estás como que en el... Como complazco a todo el mundo. Como complazco a todo el mundo. Ella estaba en esa situación. Y dentro de todo eso, ella tenía sus propias metas y sus propios sueños. Yo no sé si ustedes saben que uno de los sueños más grandes de Selena no era tanto la música. A ella le apasionaba, lo que yo entendí, dime si es lo correcto, lo que más le apasionaba a Selena era el diseño de ropa, la moda. Esa en realidad era la pasión más grande que ella tenía. Y su papá no estaba en realidad de acuerdo con ello. Bueno, lo que pasaba era que no era que no estaba de acuerdo, pero él no quería que ella... Primero que nada, ella adoraba la música. Eso no se le va a quitar eso. Adoraba la música, pero la música era un sueño de la familia, de todo el conglomerado quintanilla, de su papá. Acuérdate que su papá también fue músico. Entonces, ¿qué pasa? Era un sueño y como ella tenía tanto talento, le encantaba cantar. Pero aparte de eso, cuando se trataba de lo que era la ropa, eso era su pequeño mundo de fantasía y de ilusión que desde pequeñita ella cortaba trajecitos y hacía diseño. Entonces, eso era lo que ella quería de verdad, pues, destacarse. Ya se estaba destacando en la música, ella quería hacer las dos cosas paralelas. Y el papá no quería que lo hiciera, pero lo decía como, sí, sí, entretente un poquito, hazlo. Sí, sí, ese es tu hobby, pero tampoco le vayas a dedicar demasiado tiempo. Y si estás perdiendo dinero, no te vuelvas loca. O sea, lo tuyo es la música. O sea, ese tipo de cosas. Claro, porque él pensaba que si su hija se iba a entretener en la moda, entonces lo que iba a pasar es que no iba a enfocarse en la música. En el imperio Quintanilla. Y hablando de él, que se ve que era un... Siempre mi percepción de Abraham Quintanilla ha sido como que es un hombre controlador, un hombre que siempre busca, qué sé yo, salirse con la suya. Yo no sé por qué, yo siempre he tenido... Sería, de alguna manera me cayó ese feeling cuando... Ese feeling le cayó a mucha gente cuando aquella época. Y cuando... Bueno, él tiene un carácter de los mil demonios. Y es un tiburón cuando se trata de hacer negocios y defender a los suyos, lo cual es su estilo. Pero nosotros también descubrimos un lado de osito de peluche, digo yo, de que él tiene un lado que pocas veces ha visto, yo lo logré ver. María López, tú estuviste conmigo en aquella entrevista. ¿Que lloró? No fue que lloró. No. Dame si te hago como padre. Pásenle el micrófono, por favor. Dale. Como padre, todo el mundo lo ataca a veces diciendo que él se está aprovechando de la hija. Y en su mente, él está siendo el padre de Selena y siempre lo será. Y uno no puede criticar un hombre que ha perdido una hija y que tenía una carrera por adelante y que otras personas se aprovechen de esa carrera. Pero cuéntale, cuéntale cuando nosotros lo fuimos a entrevistar, porque oye lo que pasa, después de la, y tú le cuentas, cuando yo hago la entrevista con Yolanda Saldívar, él estaba opuesto a que yo hiciera la entrevista con Yolanda, pero cuando él la ve, él quedó maravillado. Sí. Porque él se sintió que yo le hice las preguntas que él le hubiese querido hacer. Él se sintió que yo fui objetiva, lo suficientemente agresiva sin ser, pues, tú sabes, ofensiva. Y ahí fue donde te dio la entrevista. Él me llama por teléfono a mí. Y María fue conmigo también. Sí. Y me dice, yo te voy a dar una entrevista para contarte todas las cosas que estaban pasando antes de que ella le disparara a Selena y la tirantez que había, que fue una entrevista bien reveladora, que sale en la serie. Pero cuéntale el hombre tan diferente que encontramos ahí. Sí. Que se acaba de sintonizar. María López era la productora ejecutiva del programa. Bueno, sí. Del show, exactamente, en aquel momento. Mira, él, como comenté, él era un hombre que era otra personalidad. Estaba más amable, estaba hablando. Cariñoso. Cariñoso, muy efectivo. Y yo sigo teniendo una relación con él. Somos amigos en Facebook. Hemos trabajado en otras ocasiones. Él tiene sus dos lados, ¿no? El lado fuerte que tiene que defender a su hija. Y no todo el mundo entiende eso. Y entonces él tiene el lado humano, el esposo, el padre, el hombre de negocio. Como todo el mundo. Todo el mundo tenemos nuestro lado bueno, nuestro lado malo. Sí, pero el punto es que en esa entrevista se le vio ese otro lado. Él estaba echando chistes, muy ameno. Me acuerdo. ¡Ay! ¿Qué pasó? No sé, pero se cayó una tabla. Se cayó algo. Dios mío. ¿Qué se cayó? No sé qué le cayó. Un fantasma. Ay, Dios mío. Entonces, no es nada. Mira, es el rey. No es nada. Dios, todo el presente. No lo ven con eso. Mira. Bueno, entonces la cuestión es que cuando pasa eso, él era muy cariñoso, muy jocoso. Otra persona totalmente fuera de su rigidez. Sin embargo, tengo entendido, o sé, que cuando tú ibas a escribir el libro, Abraham Quintanilla se opuso totalmente a que tú escribieras el libro. De hecho, le cerraba las puertas a cualquiera de los reporteros o periodistas que trabajaban en la misma estación, porque él no, o sea, estaba... Me hizo la vida imposible. Trató de hacerme la vida imposible. Él, pues mira, para empezar, yo no lo tomaba personal porque eso lo hacía todo el mundo. Él, por ejemplo, yo recuerdo que hubo un libro que escribió un reportero del Texas Monthly, que no me acuerdo cuál era su nombre, pero se llamaba Como la Flor, creo que era. Y era un libro, que era una belleza del libro. Era básicamente una enciclopedia musical de la carrera musical de Selena. Ahí no puede haber nada malo. ¿Qué puede haber en ese libro? Si es como una oda a ella. O sea, eran hechos, ¿no? Y él se puso furioso con ese libro. Entonces, cuando yo voy a sacar mi libro, sin él saber nada de nada, ni título, ni contenido, ni nada. Yo todavía tenía el manuscrito. Ese libro no había dado la imprenta. Y estaba en mi computadora, no era que lo había leído. Él se opuso al libro también. Se opuso por las razones que fuera. Te pregunto si se opuso al libro... De Chris. Ah, también, del esposo de Selena. Que él escribió un libro, Chris. Mira, que eso es una cosa que muchas personas me han preguntado. ¿Por qué al de Chris se mete una demanda y al tuyo no? Bueno, primero que nada, la razón principal es porque el mío está blindado, basado en hechos, confirmado a un nivel que esto pasó por una serie de bufetes de abogados para que todo lo que estuviese allí fuera, pero bien fidedigno, ¿no? Y entonces, por eso es que no se ha podido, ¿no? Y en el caso de Chris, Chris firmó un documento de confidencialidad con la familia Quintanilla. Y cuando él escribe el libro, pues, don Abraham, tengo entendido que piensa que entonces ya está fuera de ese contrato y por eso lo demanda. Para que la gente entienda lo que ha pasado. Bueno, pues, si él tuvo un rollo con que tú escribieras el libro, ¿qué dice de que lanzaras la serie? Pues, mira, yo no sé porque yo no creo que él se ha pronunciado per se, él en sí, sobre la serie. Pero si no le gustó el libro, no le gusta más. No, 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 no me llamaría, pero, pero, pero. Tú asumes o asumimos que tampoco debe ser algo que. No me gusta asumir, pero yo creo que, yo creo que con todo lo que puedo decir, hay varias cosas que le van a gustar, le va a gustar como él sale presentado. Y no lo hice para, para congresarme con él. Porque es todo basado en eso, en hechos, perdón. Pero sale, sale de una forma muy injusta, como debe ser. De hecho. O sea, cualquier otra persona que estuviese, tuviese una vendetta o algo y no quisiera hacer un trabajo serio, lo hubiese puesto como un ogro manipulador. No, y ahí la única manipuladora es Yolanda. Y tú sabes que en el primer episodio, que tienes que ver El secreto de Selena en Telemundo, los domingos a las 10 de la noche. 10, 9 centros. 10, 9 centros. 10 para Costa Oeste y este. En el primer episodio, a mí me conmovió porque tú ves el dolor de padre, lo bien el actor que hace el papel. El actor es Jorge Zarate, que fue el que hizo El Indio Amaro en Señor Acero. Y ese hombre se está viviendo ese personaje de una manera que me encanta porque humaniza a Abraham Quintanilla. Lo humaniza, tiene la parte fuerte, tiene la parte esa pesada que le a veces aparenta expresar, ¿no? Entonces, es un balance muy bueno porque reúne todas las cosas que lo hacen a él, quien es él en la vida real. Y te voy a decir que hablando precisamente de la serie, los actores y las actrices en la serie son maravillosas. Una de las favoritas mías, ustedes tienen que ver esto. La actriz que hace el papel de Yolanda Saldívar. ¡Oh, my God! Y no han visto nada todavía, ya van a ver lo que pasa después. Esta chica, yo quiero que si producción nos puede buscar, ahí estamos viendo. Ella tuvo que su nombre... Camayante Quintanar. Y en esta foto, ella ganó 40 libras en casi tres meses. En esta foto, ella estaba a la mano izquierda acabando de haber hecho la película El César, digo, la miniserie de El César, que es sobre Julio César Chávez, que es un boxeador. Ella era una boxeadora. A la mano derecha están viendo cuando engordó un poco. Ella engordó mucho más de eso. Este no es todo lo que engordó. Este es en el proceso de engordar. Ella engordó 40 libras. Dice que todos los días tomaba arroz, helado y cerveza. ¡Oh! Imagínense. ¡Ay, qué rico! Y aquí están viendo a la Mayanti como luce ella y en el rol de Yolanda Saldívar. Y en el rol de Yolanda Saldívar. Son dos personas completamente diferentes. Si esa mujer estuviera en Hollywood, yo te prometo que ella se ha ganado un Oscar. Porque van a ver, así como les dije hace un rato, que en la serie tú ves como Yolanda Saldívar empieza siendo una persona relativamente normal, sufrida, y como termina siendo una asesina traicionera. Así como ella va cambiando su personalidad, así va cambiando el personaje de Yama Yanti. También. Convirtiéndose en una persona que te asusta, que se te paran los pelos. Que hay escenas que yo, que ayudé a escribir el guión, la veía haciendo y le digo, es que no puede ser. Esto es demasiado pelunante. Y tú fuiste una de las personas. Yo sé que tú estuviste involucrada totalmente en esta serie. En el guión, en la producción. También estuviste involucrada en elegir los actores y las actrices. Sí, pero yo fui partícipe y tuve decisión en la parte bien final de cada uno de los personajes. El casting que se hizo fue espectacular. O sea, el equipo de casting fue súper talentoso. Porque cuando ya te traían a ti las últimas dos o tres que quedaban, era obvio que todas las que estaban ahí eran capaces de hacer un buen trabajo. Que es difícil entonces elegir en ese momento. Y mira, aquí tenemos algunas de, explícales, de izquierda a derecha, quiénes son algunas de las escritas. A la extrema izquierda está, con la camisa azul, Damayante Quintana, que es Yolanda. A mi otro lado está Maya Zapata, que es Selena. Y le sigue Sofía Lama, que es la que me interpreta a mí en la serie. Y te digo, las tres, cada una en su estilo tienen un talento excepcional. Y cada una agarró su personaje magistralmente. Y te pregunto, María Celeste, ¿por qué tú crees que Yolanda Saldívar, después de tantos años, sigue diciendo que ella tiene un secreto y no lo acaba de decir? Bueno, ya no importa que ella diga eso. Primero que nada, porque ya su vida es totalmente obsoleta. Ya está metida ahí, no va a salir hasta entre unos cuantos años más. Y la vida siguió sin ella. Y sobre todo porque el secreto, primero que nada, el secreto no, ni la va a sacar de la cárcel, ni va a hacer que la gente le tenga pena, ni va a, o sea, nada justifica lo que ella hizo. Claro. Vamos a empezar por ahí. Que no importa. Y tercero, la serie va a salir el secreto, o sea, que también eso no... La serie va a salir el secreto en la serie. No. La serie va a salir ese secreto que ella valora tanto. Que yo no creo que es que lo valore tanto. Yo creo que es que ella lo usa como una pieza para arrojar sucio a la pobre mujer que mató. ¿Me entiendes? Que es una cobardía. Mira, yo quiero... Cuando el programa empezó, algunos de nuestros invitados aquí live tenían preguntas, me las preguntaron a mí. Yo le dije, ¿qué le quieren preguntar a María Celeste y Blanquita? Y yo dije, bueno, hay que esperar a que llegue María Celeste. Aquí estoy. Vamos a ver si... Dispara, dispara. Ya la suena bárbara para empezar. Gracias. No, que en la... Había un... Ah, que te pegues el micrófono blanca. Una maleta en la escena del crimen. ¿Qué contenía esa maleta? Pues mira, la maleta contenía ropa de Selena. Ropa de Selena de diario, pijama, ropa interior. O sea, una maleta, como que vas a viajar a un sitio. Entonces la serie se maneja el origen de esa maleta. Por qué estaba allí, que iba a ser Selena con esa maleta, por qué estaba en esa habitación y quién se queda con la maleta. El paradero final de esa maleta que es insólito. ¿Y quién la lleva? ¿Y quién la lleva? Bueno, tú solo tienes que ver la serie. Yo iba a decir que... Ya conté bastante. Bueno, yo le iba a decir y lo voy a decir. Pero donde acaba la maleta no tiene lógica. No tiene lógica. No tiene lógica donde acaba. Yo lo sé porque me lo digas. No lo digas, no lo digas. Se lo lleva la policía. Sí, sí, pero ya no cuente más. Por eso, pero la maleta no está en todo. Es increíble. Usted tiene que ver la serie y decir, ¿cómo? ¿Que la maleta está adónde? Sí, no está en mi clóset. Pero era importante porque había varias teorías de por qué. Claro, exactamente. ¿Cuál era otra de las preguntas que ustedes tenían? Yo tenía curiosidad acerca del anillo que ella tenía en el puño. ¿Quién se lo había regalado? Sí, se lo había regalado a alguien. Cuando ella la asesinaron, tenía un anillo. El famoso anillo. ¿Qué tú puedes decir del anillo? Ok, yo solamente les voy a decir esto porque no puedo decir. Claro, claro, claro. Pero solamente les voy a decir que el anillo no se lo compró ella. El anillo no se lo compró ella misma. El anillo se lo regalaron. Y cuando vean, o sea, se van a dar cuenta a través de la serie que hay varias hipótesis de dónde viene el anillo, de dónde viene el anillo, de dónde viene el anillo. Y el anillo, se sabe la respuesta en el último episodio. Son 13 episodios y se enteran en el episodio 13. Oh, wow. Que de hecho, el anillo tenía un huevo Fabergé. Es que se dice que ella los coleccionaba. Ella coleccionaba los huevos Fabergé. Y ese era un anillo Fabergé que fue hecho para ella con no sé cuántos, ya no me acuerdo el número exacto. Creo que eran 50 diamantes. Eran 50 pequeños diamantes. Pequeñitos diamantes. Eran chiquititos, eran como Reinstorm, eran pequeñitos. Pero ella lo tenía en su puño ensangretado cuando se le cae en la ambulancia. Se le cae en la ambulancia. Eso lo vemos en el primer episodio. Se le cae en la ambulancia y el paramédico es el que le entrega el anillo. A los detectives. Exacto. ¿Qué pregunta tú tenías? Sí, qué tan cierto es lo que dijo Yolanda Saldívar de que el papá de Selena la había violado. Bueno, esa es una aseveración que hace Yolanda Saldívar durante la etapa que ella estuvo parapetada en la camioneta. Que es interesante porque una de las cosas que mucha gente me preguntaba, me decían, no, pero, ¿qué? Nosotros vimos en la televisión que ella cuando se entregó era de noche y estaba lloviendo. Sí, lo que pasa es que, primero que nada, las cámaras no llegaron allí hasta que era ya un poco más tarde. Y, segundo, en la serie tú empiezas como empieza lo que pasó de verdad. Acuérdense que a ella le disparan, a Selena le disparan a eso del mediodía. Entonces, a eso del mediodía, inmediatamente que le disparan, pasan unos 15, 20 minutos y Yolanda Saldívar sale para el carro. O sea, es de día. Y ahí se parapeta. Ella pasó nueve horas parapetada. O sea, que ella empieza al mediodía y acaba a las nueve de la noche. Y empezó con un sol que rajaba las piedras y, eventualmente, se hizo una tormenta que acaba lloviendo. Y en la serie van a ver esa transición de día a noche y de cambio del tiempo, ¿no? Y durante ese parapetamiento es que ella habla de todo eso extensamente. Y luego, en el juicio, sale todo eso y van a ver qué pasa ahí. ¿Alguna de las otras? Ajá. Yo tengo una pregunta. ¿El padre de Selena ha hecho todo esto para lucrarse o porque de verdad va a querer a su hija? No. ¿A qué tú te refieres con esto? ¿Con defender las cosas? Bueno, no. Yo creo, mira, yo creo, número uno, yo creo que nadie va a poner en duda que él quiere a su hija y que sufrió tremendamente. Eso no hay que ser un Einstein para darse cuenta que él no está fingiendo y que cualquier padre sentiría ese dolor. Con respecto a la parte del dinero, lo cierto es que ellos tienen los derechos de todos. Entonces, cuando tienen los derechos de todos, ¿quién va a discutir con eso? Él tiene derecho a hacer con eso lo que le dé la gana y tiene derecho a usarlo de la forma que él quiera. Esa parte nadie, yo por lo menos yo no le veo nada malo porque es el patrimonio de su hija que de hecho le ayudó a hacerle la carrera. Yo no veo nada malo de eso. La parte que a mí me molestó en un momento dado, ya no hoy porque ya yo superé eso, era que él se pusiera a criticar mi libro y a decir que era una versión de las mentiras de Yolanda Saldívar. Cuando primero que nada, él me llamó a mí para entrevistarme porque le encantó como le hice la entrevista a Yolanda. Eso es lo primero. Y segundo, ni que yo estuviera loca de hacer un libro que fuera la versión de Yolanda Saldívar. Esto lo he dicho mil veces, me he cansado de decirlo. Y todavía hay gente que pone, no vean esta serie porque está basada en las mentiras de Yolanda. Y yo digo, ay Dios mío, señor, que voy a tener que ponerme un letrero en la frente. Y además que es una cosa, nadie va a hacer eso. Yo creo que la gente sepa que cuando tú estabas haciendo la cobertura de todo lo que ocurrió, había otros periodistas y la gente dentro de los mismos medios te felicitaban por la objetividad que tú habías llevado este caso. De hecho, cuando María Celeste daba alguna noticia, hasta que Yolanda Saldívar no fue condenada, tú no decías la asesina o la bruja o tú siempre decías la acusada. Bueno, para empezar, esa es la forma en que se debe hacer siempre. Exacto. Esa es la forma. Y esa es la forma en que se hace hoy en día. Porque hoy en día tú le dices a alguien que está acusado que es el asesino y te meten una demanda que no. Bueno, pero yo quiero decir que hay, y a lo mejor no es decir el asesino, en la forma que muchas veces hoy en las noticias tú lo dices. Pero no, exacto. En la forma que el periodista lo dice, muchas veces te das cuenta que está del lado, que está abanderizado a un lado. Sí o no. Claro, y aquí no se podía. Exacto, pero tú lo hiciste de una manera que no es fácil. Porque todo el mundo ama, amaba a Selena y todo el mundo la juzgaba a ella. No te vayas muy lejos, todos la amábamos y la amamos. Por eso. Y ella era la víctima, eso no cabe en la menor duda. Claro, pero tú lo hiciste de una manera tan, tu ética profesional es admirable. Eso tiene que ser con cualquier caso, el de Yolanda Saldívar o el que sea, eso tiene que ser así. Claro, claro. Primero que nada porque es lo correcto y segundo porque te puedes buscar un tremendo lío legal. Si tú acusas a una persona y resulta ser que esa persona no lo hizo. Imagínate. Ok, ¿quién más tenía? Ah, Marlon. Ah, coge, Junita. Tengo la, una, María Celeste, una de las cosas, de las versiones que también apareció en esos días o en ese tiempo y todavía se menciona es que Yolanda y de pronto Selena tenían algún romance o algo así y que ella estaba obsesionada. Yolanda estaba obsesionada y por eso la mató. ¿Esto va a salir también en algún momento? Todo eso sale, todo eso sale. Yo les digo de entrada porque, de nuevo, el yo no contestar esa pregunta, por más que yo quiera promover la serie, creo que es una injusticia para Selena. Y Selena y Yolanda no tenían una relación lésbica. Nada malo con las relaciones lésbicas. Simplemente ellas no la tenían. Es tan sencillo como eso. ¿Estás convencida de que eso no es? No, 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 es que no tiene nada que ver con la serie. Pero ella sí estaría obsesionada, Yolanda, por su lado. Lo que van a ver en la serie es que no es que Yolanda estaba obsesionada con ella, es que Selena le dio una razón de vivir a ella. O sea, esta era una persona que era, lo van a ver, que estaba bullied, que estaba abusada, en muchos sentidos, una mujer que no tenía ningún tipo de razón de ser. Y de repente cuando se hacen amigas, se encuentra Selena una persona divertida, que la hacía sentir especial porque le confiaba sus cosas. Ella veía luces por Selena y ella la quería muchísimo. O sea, vuelvo y te repito, esto fue una transición. Y entonces van a ver como ella empieza a encontrarse como su razón de ser, empieza a verse a través de los ojos de Selena, que la miraba como, como Selena era tan buena gente, la miraba como una persona chévere, no la juzgaba por su físico, no la juzgaba por otras razones. Y se hacen bien buenas amigas. Se sintió aceptada, se sintió querida, se sintió que era importante, imagínate. La directora del fan club, una estrella como Selena. Todo eso pasó. Entonces, bueno, quiero saber que, Jasmine, ¿qué está diciendo el público, por favor? Bueno, pues las redes están calientes, María. Y Mariflor Ventura dice, yo tenía 19 años cuando Selena murió y me recuerdo de todo lo que pasó. Y su música fue la favorita para mi primer novio en high school. Ah, qué no es. Claudia Caballero dice, María Celeste, ¿qué te hizo investigar tanto? ¿Eras muy fanática de Selena o qué te movió para hacer tanta investigación tipo FBI? Bueno, pues qué buena pregunta. No, no era fanática de Selena porque apenas conocía su música. Fue después que conocí su música y me encantó. Al igual que muchas personas. Lo que pasa es que a mí, yo siempre he tenido una mente muy curiosa desde que era chiquitita. Y yo creo que eso es una cualidad que es fundamental para estudiar periodismo. Era muy metiche. Yo escuchaba las conversaciones de los adultos y siempre estaba maquinando y repitiendo y haciendo. Y me llevé muchos castigos por eso. Pero por ser tan curiosa, me pareció que cuando empezó este caso, primero que me dejó en shock el fenómeno de la serenomanía. De un día para otro, esta muchacha que mucha gente no sabía quién era, se convierte en una superestrella y todo el mundo quiere saber de ella. Y empiezas a escuchar la música y entonces te encanta su talento y todo eso. Entonces, cuando pasa eso y empiezan a decir que, originalmente dijeron que era algo bien blanco y negro. Mira, se enamoró de ella, como estaba hablando, le robó y la mató. Entonces, claro, todos aceptamos esa versión oficial. Yo la acepté también cuando al principio salió. Lo que pasa es que después, cuando a mí me asignan ir para el juicio y empiezo a rebuscar en papeles y cosas, empiezo a hablar con diferentes personas, empiezo a hablar con diferente gente, me empiezo a dar cuenta que es un poco más complicada la cosa y que algunas cosas que se habían dicho no eran como eran. Y entonces ahí empieza a desarrollarse todo y ahí me entra la curiosidad porque era como que, mira, yo estoy averiguando esto y nadie lo sabe, yo sé la que tengo esta información y en algún momento tengo que compartirla, ¿no? Pero déjame primero investigarla bien para sacarla bien sacada, que no sea una cosa que vaya a cometer una calumnia, que vaya a decir algo demasiado loco o que sea algo que no sea justo, o sea, lo que fuese. Y yo quiero decir que uno de los momentos que yo me imagino que fue duro para ti, es que esto lo vemos en uno de los capítulos en la serie, no sé si fue el primero, ajá, que cuando a ti te dan la noticia de que ella le dispararon, está herida, tú das la noticia en vivo. Me lo dice María. María López. Es la que me lo dice. Tú estás dando la noticia, ¿verdad? Que estás dando la noticia de que ella está herida en el hospital y de repente tú le dices por él. Está muerta. Sí, está muerta y tú tienes que, ¿cómo fue eso, María? Bueno, pues mira. O sea, te lo dicen por aquí al aire. Sí, nosotros usamos un aparatito que va al oído, que ahí te hablan los productores y el director. Y entonces yo estaba hablando de eso y como era en vivo, era una historia, como dicen en inglés, breaking news, María me lo dice ahí para que seamos los primeros en decirlo. Y entonces tú tienes que hacer ahí como un ajuste de lo que estabas diciendo para... Claro, porque ya no es estar en una grave condición, está muerta. Ya está muerta, entonces tienes que improvisar para tú seguir al aire, porque lo tienes que alargar, por si la productora va averiguando más cosas, tú puedas seguir diciéndola ahí en el momento de que... Y en ese momento... Simultáneamente. Yo estoy hablando con ella mientras que ella está hablando y ella tiene que... Dale el micrófono, por favor. Tú estás... Ajá. ¿Dónde estás? O sea que tú le estás diciendo al oído a María Celeste... Yo, mientras que a mí me está entrando la información, yo se lo estoy repitiendo. Y ahí ella lo va a... Tiene que pensarlo dándole la vuelta, cómo decirlo... Tener el arte de poder hablar y dar noticias mientras María te está diciendo por aquí lo que está sucediendo. ¡Wow! Sí. La habilidad. Y un truquito que te puedo decir a todo el mundo, cuando tú ves a María Celeste mirando así de lado, es que alguien le está hablando por el oído. No, y lo más gracioso, es triste, pero cuando sale la noticia que le han disparado a Selena, yo salgo corriendo del noticiero, de las oficinas del noticiero al estudio. Y estoy bajando... Hay una rampa, como un pasillito que es inclinado. Y estoy corriendo y tenía unos tacones y rebalos y ella está dando la vuelta del pasillo y tropiezo contra ella y le digo, Selena, acaban de dispararle a Selena, regresa al estudio para hacer un breve. Y ella me dice, Selena, Selena, ella pensaba que yo estaba hablando de una... De una psíquica. Una psíquica. María, María, todo eso salió en la serie. Todo eso salió hasta el cual. No, ya veo, ya veo que... Pero que ella me miraba y decía, ¡corre para allá, corre! Que no es Selena, que es Selena. Sí, la astróloga, no, que era una psíquica. Una psíquica astróloga. Y le tuve que decir, no, la que canta, Bidi, Bidi, Bum, Bum. Y dice, ¡ah! Así como ella cantó. Sí, porque ya estaban llamando a Walter Mercado y todo, porque creía que era... Sí, 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 así mismo fue. Yo le tuve que cantar, Bidi, Bidi, Bum, Bum. Imagínate este momento. A lo que hemos llegado. No, pero así fue, o sea, así fue que como que, claro, por una letra, por una G, como digo yo. Chachi, ¿qué se siente en ese momento de no saber que tiene que dar una noticia que le va a herir? Bueno, te ha tocado hacer eso muchísimas veces en tu carrera. Me ha tocado eso, me pasó también, me pasó igualito, me pasó con Celia Cruz. Con Celia Cruz me pasó. Y a Celia Cruz, yo a esa la conocía muy bien porque ella veía nuestro show todos los días y me llamaba, cada cierto tiempo llamaba a decirme, este pelo no te queda nada bien, me gusta esa ropa que te pusiste, debes vestirte más así. O sea, ella siempre tenía algo que decir con respecto al show y era cariñosísima y ya, y con ella tenía una relación a nivel personal más estrecha. Y cuando me tocó decirlo en vivo fue... Y fui yo también que te lo dije. Y fuiste tú. También. Porque estábamos ahí y nada más que me llaman y enseguida levanto. Ya no me des más mala noticia, por favor. Bueno, ¿alguien más que le quede una pregunta? Ah, Marlon, Marlon tiene una pregunta. Hola. Hola. ¿Por qué será que Yolanda no ha revelado el secreto de Selena? Porque, bueno, es bien sencillo, porque mientras ella no lo revele y esté endiosada con que ella tiene este pedazo de información tan valiosa que no lo es, ella tiene poder. Entonces, ¿para qué lo va a soltar? Es toda una manipulación. Y tú, que ella te revele el secreto a ti hace más de 20 años atrás y te lo dice off the record. Off the record significa que para un periodista no puede decirlo porque lo dijo en confidencia contigo. Y guardar ese secreto, ¿qué se siente tú en aquel momento? No, a mí yo me sentía horrible porque yo decía, el secreto no es algo para que ella esté haciendo alarde como que, como que eso pudo haber, o sea, como que Selena se lo mereció, ¿tú me entiendes? No. Entonces, yo decía, y yo me tengo que quedar callada porque a menos de estas circunstancias, yo estaba asqueada. Yo decía, esto es una cosa muy cobarde. Escuchaba los comentarios de la gente, tú no sabes cuántas veces yo me agarré con televidentes que dijeron desde que Selena tenía sida y cosas horribles así. Y yo decía, pero están locos. Entonces, yo ahí como que tiré la raya y dije, mira, una de las razones del libro es precisamente para aclararlo todo y que la memoria ya no quede manchada. Claro. ¿Qué es lo que tú dices exactamente en el libro también eso de que después de tú haber hecho, porque tú eres la persona que tiene el conocimiento más extenso de la vida de Selena? Bueno, no sé si de la vida, pero de la última etapa de su vida, que es lo que llevó al asesinato, sí, pero decirte lo otro, sería pues acelerar de algo que no es cierto. No me voy a llevar ese crédito. Déjame yo acelerar de algo. Ese crédito no me lo voy a llevar. Pero después de todo eso, tú lo que dices es que después de haberte enterado de todo, incluyendo el secreto, eso no cambió en nada el sentimiento, la opinión de esta chica. No tenía un lado oscuro ninguno. Habrá cometido errores, dijiste, ¿verdad? Ella cometió errores, y el libro lo digo, como los cometiste tú y los cometí yo a los 23 años. A los 23 años, ¿cómo está uno? Uno está tratando de encontrarse a sí mismo. Ella venía de una situación en la cual había sido criada de una forma muy estrecha, demasiado sobreprotegida, y entonces empieza a hacerse famosa, empieza a conocer un poco de mundo y quiere abrir sus alas y quiere encontrar sus propios sueños. En todos los sentidos. Y entonces de eso trata todo esto. Y te pregunto, recientemente tú tuviste la oportunidad de ir a ver y estar en contacto con todo, y tengo visuales de eso que le diría a producción que por favor lo muestre, de cuando tú te encuentras o te reencuentran, te dan acceso a la evidencia física. A la evidencia física. Cuéntale al público. Pues mira, eso lo hicimos con motivo de un especial que hicimos para promover la serie, que salió un poquito antes de iniciarse el secreto de Selena por Telemundo. Y entonces yo estuve con todos esos artefactos. Esa no es la maleta de Selena, ese es un maletín que tenía Yolanda con documentos, donde habían papeles importantes que Selena le había pedido. No todos estaban ahí, no todos eran importantes, pero es un maletín que se mantuvo como evidencia. Ese celular. Ese era de Yolanda Saldívar. Ese era el celular de Yolanda Saldívar. Y también me encontré con estados de cuenta que ella había pedido de las boutiques. Aquí, por ejemplo, estamos abriendo una caja que como tiene... Te tuviste que poner guantes. Sí, porque tenía fluidos orgánicos. O sea, era ropa de Yolanda. La cartera. Era una cartera de Yolanda que tenía adentro, pues, tenía unos lentes, tenía... Esto era un perfume que ella llevaba consigo. Y también tenía... Déjame ver qué más tenía aquí. Ah, tenía una estampita de un santo al cual le estaba ella pidiendo, pues, un milagro. Le estaba pidiendo ayuda. También tenía un pote de calmantes. Porque ella al final de los meses... O sea, al final de su relación con Selena, ella estaba bajo un estado de nervios horroroso por todas las cosas que ella ha mencionado y que se van a mencionar en la serie más adelante. Y también estaban los tenis ensangrentados de Yolanda con la sangre de Selena, sí. Eso es bastante... Yo te digo, yo hice ese reportaje y salí de allí por el piso porque... ¿Qué se siente? Bueno, estaba conmigo la productora Melina Zambrano, que está aquí también. Que también, ¿verdad? Melina Zambrano. Y ella nos puede decir... Pásenle el micrófono. Sí. ¿Para qué hable? Tú estabas ahí, Melina. Ella estaba allí y cuéntale, ¿cómo salimos nosotros de ahí? Esa energía era tremendamente negativa. Sí, se sentió una energía súper pesada, súper... Todos entramos queriendo ver lo que había y salimos como drenados. Sí. Caminando lento, salimos como desorientados. Sí. ¿Así fue? Sí, porque es que de verdad que todo... No sé cómo decirte. Todos estos objetos tenían una energía tan fuerte que salimos de allí que, bueno, tuvimos que, en vez de cada uno irse para su habitación de hotel, que estábamos todos cansadísimos, tuvimos que irnos en grupo a como que hablar para tratar de zapatearnos de encima esa vibra negativa. Y mira, y al final aquí... El casquillo de bala, esto es importante. Muchas personas piensan que esa es la bala. Esa no es la bala. Ese es el casquillo de bala. La bala, a través de la serie, es un tema de interés. Y lo van a ver. Entonces... Pero es el casquillo de la bala con que ella fue... Es el casquillo de la bala con la que la mataron. Pero la bala, que la... O sea, en otras palabras, esto no atravesó el cuerpo de Selena. Este es el casquillo que se desprende de la bala cuando la bala sale disparada. La bala que atravesó a Selena, eso ya van a ver que es parte de la investigación. Sí. Bueno, van a ver la serie. Van a ver la serie. Si te acabas de conectar, estamos con María Celestia Raraz, quien es la productora ejecutiva, guionista y autora del libro El Secreto de Selena, el cual hoy día es una de las series más vistas en Telemundo, que se llama El Secreto de Selena. Tiene a todo el mundo pegado. Si no la has visto, no te la puedes perder. Es los domingos en Telemundo, a las 10 de la noche, 9 centros. ¿Lo dije bien? Sí. Muy bien, muy bien. Es que yo estoy pegada con la serie. Yo me leí el libro hace 20 años atrás y me lo volví a leer ahora también. Muy excelente. Y suceden muchas cosas que no voy a decir, que como por ejemplo el famoso doctor, que supuestamente la gente decía que tenía algo con Selena, que él decía que no tenía nada. Me imagino que en la serie van a ver. Bueno, en la serie van a ver todo lo que pasó, porque acuérdate que él en un momento dado es parte del juicio. Y a través de esas declaraciones que él hizo ahí y cosas que salieron, tú entiendes la naturaleza de la relación entre ambos. Y él era una persona importante en la vida de ella, por muchas razones. O sea, para empezar, se convirtió en su socio, en lo que era la línea de ropa. Asesor financiero para lo de las boutiques y todo lo que era de la línea de ropa. Se convirtió en su confidente, era su cirujano plástico, le hizo una liposucción. O sea, ellos estaban unidos por muchas cosas. Y él, una de las primeras personas que le advierte a Selena que Yolanda no le conviene, él tuvo un ojo clínico como un láser para ver que Yolanda era una mala influencia, una persona tóxica para ella. Y yo quiero mostrarle a nuestro público lo involucrada que tú estuviste en la serie. O sea, que no es sencillamente, bueno, mi libro lo van a convertir en una serie. Y tengo footage de cuando tú estabas en los ensayos. Mira ahí. Ahí estoy sentada detrás de la directora. Y ahí estoy dentro de la sala de la corte que fue recreada para que fuese igualita a la de Houston, Texas, donde se llevó a cabo el juicio. Y ahí estamos hablando con, estábamos escuchando la grabación, la filmación de una de las escenas del juicio, el que ven el señor, déjame ver si lo veo por ahí. Sí, Tinker. A Tinker, el señor que estaba con el, ese que vieron ayer, uno de los que le vendió la pistola a Yolanda. Ajá. Sí, ahí este, las escenas del juicio son muy buenas. Sí. Porque te sientes que, o sea, te va a transportar exactamente a lo que pasó y te vas a sentir que estás en el medio de un juicio que no sabes para dónde va el caso. Exacto. Que es lo que obviamente no sabemos. Y que la película, la película original de Selena jamás y nunca tomó esta parte. No, nunca. Sí, exacto. Hace un rato me preguntaste y no acabé la respuesta. Ajá. Ella, ella, la película de Selena acaba cuando se intuye su muerte de una forma muy sutil. Ajá. Y esta empieza con el disparo. Exacto. De que la matan. Y entonces empieza a ver unas retrospectivas a través del juicio, a través de toda la investigación de lo que pasó en su vida en los meses previos a su muerte. Y es, se concentra en la etapa de Selena como joven adulta. Quiero que le digas al público, esta foto, cuando yo la recibí, me conmovió. Y quiero que le digas a la gente lo que significa, dónde lo hizo. Esto fue. Dónde está esa foto. Esto fue un altar, un altar improvisado que los técnicos y actores de la serie pusieron un día encima de una de las cajas que se usan para las filmaciones. Y entonces le pusieron dos velones con la foto de ella. La foto la tenían porque esa foto la tenían para que siempre Maya Zapata, la que hace de Selena, se pareciera a ella y vestuar y todo eso. Pero la pusieron así. Cuando le pusieron los velones se convirtió como una especie de altar. Y ya más nunca la volvieron a quitar de ahí. Y eso estuvo durante toda la filmación de cuatro meses. Le cambiaban los velones y la ponían. Y era una forma como de siempre tenerla presente para que la gente no olvidara que ella era la víctima. Y de que a ella no se le podía hacer ningún tipo de mal. Exacto. Que una de las cosas que tú hiciste cuando tú estabas escribiendo el libro, tú ponías la foto de Selena, la música de Selena. Sí. Creo que tengo una foto por ahí, sí, por favor, me la busca producción. A ver. Porque tú no querías que la gente, tú no querías perder perspectiva de lo que era el caso. Sí. Y entonces, cierto, que tú escribiste el libro hace años con la foto de Selena al lado tuyo y... Sí, porque... No, no, esa no. Por ahí viene, por ahí viene. Por ahí viene. Pero, sí, lo que pasa con eso es que, acuérdate, como yo estaba en conversaciones con Yolanda Saldívar, porque yo quería conseguir la exclusiva, pues Yolanda Saldívar, aunque es difícil de creer, tiene un lado igual que Abraham Quintanilla. Todo el mundo, nadie es blanco y negro. Ella tiene un lado que era muy amable. Charming, como dirían ellos. No, no era Charming. Ella no es Charming, no. No. Charming era Selena. Ella era amable. Ajá. Ella era muy amable. Muy amable. Y entonces, ¿qué pasa? Yo no quería que estas conversaciones con ella me fueran a mí a influenciar y que me lavara el cerebro, ¿tú me entiendes? Entonces, la forma en que yo me mantenía cuando escribía para mantenerme objetiva y poner las cosas como era. Mira, esa es la foto. Esa es la foto. Era como esa foto. Mira la María Celeste. ¿Qué edad tú tenías ahí? Una pollita. Imagínate, yo tendría ahí, te voy a decir, como 30. No, no. Te voy a decir como 30. Ay, te ves como una pollita. Pero miren ustedes, fíjense. Ah, no, yo estaba en, bueno, mira. Miren la foto. El número, exacto, no me acuerdo, pero eran los 30. Sí. Pero mira la foto de Selena arriba. Ustedes ven la foto de Selena arriba, mientras tú estás escribiendo. Y la música, tú la tocabas, la tenías, ¿verdad? Sí, yo tenía una, no sé si se ve ahí, yo tenía por ahí, tenía como un radiecito por detrás que estaba la música de Selena. Y miren, la computadora es un dinosaurio. Ajá, sí. La computadora era un dinosaurio. Imagínate, en aquellos tiempos. Y entonces yo me sentaba ahí, mira, esos eran mis diccionarios, mis libros. Qué lindo. Y mira, es curioso, una cosa interesante es que en la serie van a ver que hay escenas en que aparezco fumando, porque yo en esa época fumaba. Ajá. Y entonces salgo fumando y cuando tú ves la escena en que salgo fumando, porque hay, o sea, salgo cuando estoy escribiendo el libro, en dos tiempos, mi personaje, cuando estoy escribiendo el libro y cuando estaba investigando lo que iba a poner en el libro. Cuando estoy investigando lo que iba a poner en el libro, que es como el pasado, es cuando fumo. Cuando estoy en el presente escribiendo el libro, el personaje no fuma. Entonces, es una buena forma de cuando la gente se pierde, que es presente y pasado. Está presente o pasado. Si ven el cigarrillo, era niño llorante. Y si no ven el cigarrillo, después. Bueno, pues yo quiero decirte que yo te tengo una sorpresa. ¿Ah, sí? Sí. Si por favor quieren, Jasmine, ¿quién me puede buscar la sorpresa que le tengo? Bueno, es una sorpresa, es un regalito. Que con mucho, mucho, mucho cariño. Pesa, así que cuidado. Con mucho, mucho cariño. A mí siempre, tú sabes, a la gente que tiene de todo. ¿Qué le regala uno a alguien que tiene de todo? Así que yo trato de buscar. A ver. Cuidado, espérese. Yo trato. Vamos, pues esto. Ah, espérese. Gracias, Héctor, mis queridos. Pero antes de que lo abras. Ok. Porque yo quiero que ella adivine. Yo quiero que tú adivines qué es lo que hay aquí. Te voy a dar unos las. O sea, unos hints para ver si tú adivinas lo que hay aquí. Ok. Número uno. Lo que hay aquí es simbólico de los inicios de tu carrera. Ok. Número dos. Mira, a ver. Simbólico. No, no, no. Es simbólico de los inicios de tu carrera. Ok. Ok. Pero no me lo dio nadie, ni de tu familia, ni de tus amistades, ni cosas por el estilo. Yo me las ingenié para conseguirlo. Ok. Pero es simbólico de los inicios de tu carrera. Estoy perdida todavía que nunca. Si esto, sin esto, tú no hubieras podido vivir cuando comenzaste tu carrera. Y no es un hombre. No, yo podría vivir sin un hombre toda la vida. Yo sé. No es que no vengan mal. Claro. Pero vamos a estar claro. Ok. Este es algo que en un momento dado aclaraba tus ideas. En un momento dado, esto era lo que aclaraba tus ideas. Aclaraba mis ideas. Mira, a ver. Esto en un momento dado... ¿Una maquinilla? No. ¡La voy a matar! ¡La voy a matar! ¡Una maquinilla! No, espérate todavía. No, un momento. Ahora yo venía a decir, generalmente es de otro color, pero esto te lo estoy regalando el rojo, porque ustedes al rojo vivo es roja. Mira, a ver. Todavía no sé. Este, este, generalmente es de otro color, pero esta que te estoy regalando es rojo. Su sonido es tan peculiar que con tan solo escucharlo puedes adivinar qué es. ¡Tatatatata! ¡Yay! Y te lo estoy regalando porque yo sé que uno de los sueños tuyos era retirarte un día a escribir. Y yo espero que cuando tú mires esto, que con tanto cariño te estoy regalando, te inspire en esos momentos. ¡Ay, Dios mío! Que lo que tú te retires. Esto me va a encantar. Yo lo sé. Espérate. Vamos a ayudarte. Te voy a encantar. Por este lado es que hay que abrirlo, así que vamos a hacerle. Vamos a abrirlo. Espérate, por acá, por este lado, despeguele. Ay, mira, que no se vaya a romper. Espérate. Ayúdalo, ayúdalo a romarlo. Esto va directito para mi oficina, para tenerlo ahí en un lugar especial. Espérate, espérate. Ah, para aquí. Espérate. Ay, yo te lo puse. Ay, esto está hermoso. Mira, que la cama. Esto está espectacular. Mira. Miren esta belleza. Guau. No es que te has botado, te has... Espérate. Ay, que esto pesa, porque te ha verdura. Entonces yo quiero que tú leas. Y yo escribí ahí mismito, le escribí ese mensajito. Lente en voz alta. Lente. Lente, ¿quién le presta unos lentes? De leer. Blanca, préstele los lentes. Deja ver si me sirve. Vamos a ver. Estoy importante. Vamos a ver, espérate. Esa letra de minúscula ya... Ah, mira, qué diferencia. Gracias. De la verdad. Mi querida María Celeste, gracias por inspirarme. Eres un ejemplo de lo lejos que puede llegar una mujer cuando se trabaja arduamente con disciplina y excelencia. Gracias también por demostrarme que los sueños se pueden llegar a cumplir antes de lo esperado y planificado. Te quiero un montón. Gracias. Y gracias. Ay, qué bella. Qué especial. Te adoro. Qué especial. Viste, yo dije. Qué especial, qué belleza. Ay, qué bueno, qué peú. Esto me ha encantado, mira. Y escribe, escribe, sí le declaro así. No, sí escribe. Pa, pa, claro que es. I love it. Oiga, esto es de verdad. Y la tinta roja. Y la tinta roja. Tienes roja y tiene negra, tú sabes cómo es. Y es de las que cuando cae usted los empacan. Y es de las que cuando cae usted los empacan. Para la tinta roja. Como los muñequitos. Fra, ¿sabes qué? La tinta roja, 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 la tinta roja. Sí, pero el segundo libro. Sí, pero el segundo libro no va a ser de Selena. No hay segunda parte. ¿Va a ser de ficción? Va a ser de ficción. Bueno, no, la próxima, yo quisiera hacer más series. Y la próxima serie que voy a hacer es basada en eventos de la vida real. Basadas en eventos de la vida real. Sí. ¿De la vida real tuya o de la vida? Mía. Mía, pero con algo que aplica a todo el mundo. Está chévere. Ah, wow. Interesante. Eso significa que ya tú sabes de qué es, ya lo tienes pensado. Ya yo sé qué es, ahora solamente falta que, ahora vamos a decir, los productores me hacen caso, porque cuando iba a llevar el secreto a Selena, no me hacían caso, a ver si ahora que, ahora que le va tan bien a Selena, se lo mejor pues ya. Ah, claro. ¿Qué está diciendo la gente, Jasmin? Uy, pues las están saludando y dice María que de verdad te botaste con... La maquinilla. Esa maquinilla. Con la maquinilla. Eso es una belleza. La lo seguí en rojo. No sé cómo lo existe. ¿Dónde la vas a poner, María Celeste? ¿Es en tu casa o en tu oficina? Está preguntando a la gente. En mi oficina, porque como es roja, es al rojo vivo. Y en mi oficina la voy a poner al lado de mi computadora. Para que se vean los dos contrastes. Me encanta. Mira, también te están preguntando que si tú tuviste oportunidad de entrevistar al esposo de Selena. No, a Cris nunca lo entrevisté porque no lo... Lo vi de lejos después de unos años, pero no lo conocía. Y después de que murió Selena, pues él como que se retiró, estuvo muy triste mucho tiempo. Y la verdad que no habló mucho. Él rehizo su vida. Él se casó y se divorció. Oh, ok. Sí. Qué manjado. También están preguntando si ya llegaste a entrevistar al cirujano, al doctor. No, hablé con él por teléfono. Hablé con él por teléfono cuando... Pero sí se le hizo una entrevista de mi programa. Enviamos a un reportero que lo entrevistó. Y también información de esa sale en la serie. Y él después habló en otras ocasiones públicamente. O sea que van a saber de él también. Perfecto. Bueno, aquí Mónica te pregunta exactamente qué sentiste cuando viste a Yolanda. ¿Cuáles fueron tus sentimientos? Bueno, lo que pasa es que yo la había escuchado a ella antes por teléfono. Ella tiene una voz bien particular. Y en la serie van a ver cuándo es que yo hablé con ella por primera vez. Es una llamada iniciada por ella. Y yo me quedé en shock. Casi me caigo al piso cuando me di cuenta que ya estaba en la línea. Wow. Angélica te pregunta, ¿qué te dijo tu familia, tus amigos, de que ahora es una serie, tu libro? Pues mira, están bien contentos. No han hecho muchos revuelos. Porque como yo llevo tanto tiempo con este sonsonete de que yo quería hacerlo, para ellos no era sorpresa. Entonces como que no le han dado tanta importancia como otra gente que eso me tiene media molesta. Porque digo, contra, logré mi sueño y no me están haciendo fiesta. Pero mira, ¿a ti no te pasa que a veces la familia cerca de uno, tu familia, como ven a uno todos los días, a veces uno dice, los fans y otras personas hacen tanto alarde de los logros de uno. Y a veces uno llega a una cela familiar y nadie te dice nada de lo que ha hecho. A mí me pasa. Yo se me pasa, bueno, mis hijos, curiosamente mis hijos, saben que escribí el libro, no lo han leído, son apáticos a todos. Pero hago la serie, como es de televisión, y como ellos ven todas estas series, que son, porque estas series tienen una calidad de Hollywood. Claro. Pues ellos decían, wow, mira esto. Entonces ahora lo vieron y ahora están encantados. Por primera vez en la vida me han pedido algo de mi trabajo para postearlo en las redes como de ellos. Y yo dije, bueno, pues, llegó el éxito, llegó el éxito. Te voy a decir, eso que dijiste es cierto. Esta serie es una serie, quiero que sepan, detectivesca, como todas estas series que están de moda ahora mismo. Es detectivesca, de juicio legal, tiene de todo un poco intriga. Policiales, policiacas, así como, qué sé yo, como salió recientemente la serie de Gianni Versace. De como mataron a Gianni Versace, o la de O.J. Simpson, o la de los hermanos Menéndez, que yo recuerdo que... Así que es una serie a ese nivel, te felicito porque la producción es bella, impresionante, todo, me encantó. Había un equipo tremendo. Sí, sí, sí. Ahí sí que te digo que el equipo de la casa productora BTF fue excepcional. Y todos los que trabajan allí, gente de primera. Porque yo sí soy una de las guionistas de la serie, porque a mí me gusta escribir y yo sé escribir. Pero yo no sabía escribir guiones, ellos me enseñaron a escribir guiones. Uy, qué experiencia linda. O sea, que yo salí de ahí con una tremenda experiencia que me encantó. Si te acabas de conectar, estás aquí celebrando el show número 100 de María Marín Lai. Y está conmigo la estrella del momento, María Celestia Radaz, la adorada, admirada, amada, periodista, guionista, productora, conductora de Al Rojo Vivo, autora del Secreto de Selena, que en este momento es la serie más caliente en televisión, en Telemundo, a las 10 de la noche, los domingos, nueve centros. Ay, perfecto. Entonces, quiero que sepas que el secreto de Selena, solo lo saben dos personas, Yolanda Saldívar y María Celestia Radaz. Tienes que ver la serie para que tú te enteres cuál es ese secreto, esa incógnita. Sí, pero que no me relacionen con Yolanda. No, 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 jamás, pero yo digo que el secreto ella te lo dijo a ti. Sí, se me lo dijo a mí. No se lo dijo a más nadie, a ti fue quien te lo dijo. Claro, te lo dijo off the record. Claro, y por cierto, aunque no me lo hubiese dicho, todo esto que tiene que ver con el secreto, yo lo hubiese descubierto porque yo seguí mi investigación. Exacto. Entonces, tienes que ver la serie Los Domingos para que te enteres. Está de parapelos. Todo el que la ha visto dice, no me puedo despegar. Ha sucedido lo típico que sucede cuando hay las buenas series en Netflix, etcétera, que cuando se acaba el episodio uno se queda, ay, tengo que esperar a la semana que viene. Bueno, a mí, a mí que participé en todo lo que fue la producción y la edición de la serie, me pasaba, o sea, me pasaba que cuando teníamos un capítulo para revisar los puntos finales del capítulo, yo decía, pero ¿cuándo? Yo empezaba, ¿y cuándo van a tener el draft, o sea, el semifinal del próximo, para empezarlo a ver y trabajarlo? Yo quería, porque de verdad que se te pega. Ajá, dino, Jasmine, ¿qué más está diciendo la gente? Bueno, mira, aquí tenemos a Anitza y Belice, dice María Celeste, ¿dónde fue el disparo? El disparo que le dieron a Selena fue en la habitación 158 del motel Days Inn en Corpus Christi. Ok, y también hay personas que están preguntando, ¿dónde viste el primer capítulo? ¿Tenías palomitas, no tenías palomitas? ¿Diste con amigos? ¿Dónde la viste? Pues mira, yo he visto el primer capítulo 800 mil veces, porque como lo edité, ayudé a editarlo, y como lo vi en par de premieres que hicimos, una en Los Ángeles y una en Miami, pues lo he visto un sinfín de veces. Pero yo quería verlo sin nadie, en mi cama, viéndolo así con toda la intensidad, porque no quería verlo con gente, para que la gente empiece a comentar. Ay, mira, la gente empiece a comentar y yo quería silencio total. Entonces llamé a mi hija Lara y le dije, ven acá, que no hay que tocar, alguien me agarre la mano en este momento. Y ella estaba encantando, me la traje. Adrián me dijo, ya yo lo vi, ya yo vi la premier, ya yo lo vi. Y a mí me dijo, why do I have to see it again? Le dije, porque sí. Me dijo, ya yo lo vi, ya yo lo vi, ya no he visto a verlo de nuevo. Entonces yo le dije, yo le digo, Lara, tú es por eso que nosotros las madres queremos tener hijas. Porque para estas cosas las hijas son las que entienden. Entonces la agarré, le cogí la mano, y entonces yo quería estar con ella cuando pasaron los créditos. Entonces ahí los vimos juntas, y ya después le dije, ya si te quieres ir, te puedes ir. Sí, después que se acabaron el poco. Y me quedé en las redes contestando preguntas de la gente durante la hora del show. Pues mira, yo quiero que me acompañes en la celebración. Quiero que sepas que te tengo otra sorpresa, porque aquí no acaban las sorpresas. No puede ser. Pero si la que hay que llevarle sorpresas es a ti, que es la que eres la merida. Bueno, pero estás celebrando conmigo. Sí, es verdad. Entonces te tengo otra sorpresa. Yo siempre me aseguro de darle sorpresas a la gente que nadie le va a regalar algo como eso. Esto es lo mejor que me ha regalado. ¿Verdad? A que nadie se lo hubiera ocurrido. ¡Ay, qué bueno! Esto me encantó. No, me encanta que me encante. Porque yo dije, ¿quién le puedo regalar a Mari? Y yo empiezo así. Eso está buenísimo. Qué bueno que te gustó. Entonces, bueno, te dije ahí otra sorpresa, pero si acabas de sintonizar, estoy con María Celestia Raraz, autora de El Secreto de Selena, que hoy es la serie más caliente en Telemundo, los domingos a las 10 de la noche, 9 Centro. Ella está acompañándome hoy, que celebramos los 100, iba a decir 100 años, los 100 capítulos. Vamos a salir de aquí. Vamos a salir de aquí en Silla Raraz. De María María Live. La información que María Celestia ha compartido con nosotros es maravillosa. Si te acabas de sintonizar y quieres ver el programa desde antes, desde el principio, comparte la transmisión, porque yo publico tantas cosas en mis redes, que luego si quieres buscar el programa, no aparece. Pero si usted lo comparte, le queda en su muro y puede ir para atrás y para adelante. ¿Ok? Así. Ta, ta, ta. Bueno, entonces, yo quiero que todo el público que nos está acompañando hoy, nos vamos a cantarle Happy Birthday número 100 a María María Live. Quiero que tú veas la belleza que hizo mi querida Cindy de Mimi's Cakes. Tú vas a ver lo talentosa que es ella. Ya lo estoy viendo. No, tú no has visto nada todavía. Ok, ok, ok. Ok, ok. Así que me acompaña, muchachos. Vamos. Vamos para acá. Vente, vente, vente. Vamos. Vente, vente por acá. Mira, mira esto. Qué belleza. Viste qué belleza. Esto es un cake diferente. Mira eso, qué hermosura. Qué rico se ve esto. Venga usted, entonces, que tengo una sorpresa a ti. Estamos celebrando los 100, pero Mimi, yo quiero que tú le des la sorpresa que Mimi hizo especialmente para ti. Mira. Mimi es fanática tuya. No, me digas que eso es lo que yo creo que es lo que estoy viendo. Sí, esto es un cake, amiga. Ay, esto está hermoso. Muéstralo al besito. Mira, es la portada de la nueva versión, la nueva portada del libro. Pero, levántalo para que lo vea. Ah, pero eso es el bizcocho. Sí. Y se puede levantar el cake. No, no, pero déjalo así, que mañana lo voy a llevar al rojo vivo. Sí. Todo el estilo que están trabajando. Por acá atrás, vénganse por acá atrás ustedes. Mira. Mira. Puedanlo aquí para que nos tome una foto. Eso. Entonces, mañana el cake para el rojo vivo. Y déjame decirte que ella te lo lleva, te hace special delivery y todo. Eso está. Ella se quiere asegurar que el libro no se cae. Por ningún lado. No, pero yo me lo llevo, si son, niña, como tú vas a hacerte pasar trabajo. Eso está increíble. Oh, my God. Yo no me había dado cuenta que eso estaba ahí. Qué sorpresa. Gracias. Mira, las redes de Mimi, Mimi's Cake en Instagram. Ella hace todo custom. Ah, enseñale todo custom. Y siempre, mi querida Mimi, tan hermosa. Karen, venga por acá. Mimi's Cake, mañana. Mira, yo quiero que tú sepas que todo lo que mire esa belleza que hay en papelería, aquí toda esta belleza que ella hizo de María Marín. Los globos, enseñen los globos tan hermosos que ella me hizo. Gracias, Mico. A la verdad que se han votado. Bravos a todos. Miren qué belleza. Ahora que nos acompañen. Miren, enseñaron los globos, producción. ¿Vieron los globos? Mira, y esta es tus redes sociales aquí. Enseñalas, muéstralas. Karen, gracias. Por todo el cariño. Mira cómo ya le puse el 100, la M, a todos. Ustedes han dejado esto hermoso, Mimi. Mira el 100 acá atrás, celebrando los 100. Quiero darle las gracias a Rosario. Rosario todavía está por aquí. Rosario, que nos trajo la comida hoy. La comida es más divina. Rosario, venga para acá, por favor. Ella fue la que nos trae el copito de los puertorriqueños. Rosario, venga para acá, Rosario. You pick caterers. Todas estas personas. Gracias. Thank you. Mira, este antojito puertorriqueño que nos hizo. Y tú haces cosas divinas en todas las fiestas y en todos los eventos que he ido. Siempre tienes una mesa espectacular de comida. Síganle en las redes, Rosario. Me encanta tu comida. Thank you so much. Un besito por haber venido hoy aquí. Muchísimas gracias por la mamá. Ay, thank you. Bueno, ¿qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Te vas a decir algo? No, no, no. ¿Cómo se parte el bizcocho? Ah, sí, sí. Mira. Esto que hizo Mimi es un bizcocho diferente porque es como una galletita. Pero, pero, un momento. ¿Son dos galletas con qué? Con buttercream. Pero yo una cosa que yo quiero hacer es que yo le quiero dar las gracias. Estamos celebrando el show número 100. Le quiero dar las gracias a todo mi equipo que sin ellos no sería posible. Blanquita, que es mi curado. Gracias. Entonces, gracias. Este, ¿dónde están? Búscame los postrecitos que te hiciste especiales para mis amigos de los del café. Oh, aquí están. ¿Dónde están? ¡Mirá, aquí! ¡Oh, my God! Mira, ella hizo... Mousse de café. Mira lo creativa que es ella. Con mousse de chocolate. Con mousse. Esto es un mousse de café, pero es un mousse de café Bustelo. ¡Oh, my God! 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 Y ella... Saludos a café Bustelo. Mira lo que nos hizo Mimi. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Néstor, Eduardo y Carla, si están conectados, miren, thank you. Denle las gracias que a Mimi, miren cómo se votó. ¡Qué sabroso, sabroso! Gracias. Les tenemos mousse de café Bustelo para todo el mundo. Le quiero dar las gracias a mi Julita, que es mi set designer. Julita. Se escondió, se escondió. Agarra la cámara porque estoy presentando a mi amigo de Laura Zamora, que es mi editora. Todos esos videos. Jasmine Conla, que es mi social media. Por allá está Meli. Meli, el del equipo de María Celeste. Y al Rojo Vivo. Agárreme en la cámara. Y María, María también. Mira, María. María López. La productora de María Celeste, cuando pasó todo lo de Selena. Pero qué rapidito le dio. Mire los ojos bonitos que tiene. Señala más. Thank you. Muéstrame aquí a mi fotógrafo, mi querido fotógrafo. ¡Oh, my God! Espérate, muéstrame, por favor, también a Diego, el camarógrafo. Y ahora, Diego, muestra a Julito. ¡Ajá! Entonces, todavía me faltan otra gente. Paola, que también es parte de este equipo. Paola hace todo lo que es de diseño gráfico. Gracias, mi Paola querida. Laurita, ya la presenté. Sidney, ¿dónde está? Sidney, mi maquillita. Sidney. ¡Eh! Marlon, mi peluquero, por allá. ¡Eh! En producción tengo a Dianita, asome la cara. Y Lucy, por allá, salgan por la esquinita para que la... ¡Uh! Dianita y Lucy, salgan, asomen la cara. Mira, a ver. Bueno, mira lo que dice, me dice por el oído. Ya vamos para allá. Oiga, y le quiero decir algo en lo que ya salen. ¡Hola! Entonces, mi productor técnico, ¿a qué cámara miro por aquí? Mi productor técnico, Leo Weysen, mi querido Leo. No, yo iba a mandar el saludo desde aquí. El genio, el hombre que trajo... ¡Eh! 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 El hombre que ha traído unas ideas espectaculares a este proyecto que con tanto cariño hacemos. Y quiero decirle a todo el mundo, adivina qué, que me voy para que sepan. Me voy de viaje. ¿Sí? La semana que viene un grupo de 80 mujeres. Me voy con la Trotamundo Carmen Dominici. Imagínale. ¿Para dónde van? ¡Ay! No puedo decir todavía. El secreto, el secreto de María. Ese es el secreto de María. Nos vamos, voy a revelar el secreto el miércoles que viene. Voy a estar revelando el secreto de a dónde nos vamos. Es un grupo de 80 mujeres. Lo único que les voy a decir que es lejos. Hay que montar en ese avión más de 10 horas. Es un lugar exótico. ¡Va para Estambul! ¡Estambul! Yo no voy a decir. ¡Estambul! Yo lo dije, es exótico y es lejos. Ese es el único sitio exótico y lejos. ¿Tú has ido a ese sitio? Yo he ido, yo he ido. Este, así que, ¿quién más dijeron? El fotógrafo. Filipina. Bueno, este, de acá, cuando se mueren los 100 años, ¿se canta Happy Birthday de los 100? 100 años, no. 100 capítulos. 100 episodios. Sigo con los 100 años. ¿Se canta algo? Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, María María Inlai. Happy Birthday to you. Amén. Le quiero dar las gracias a ese público tan bello que me acompaña, que me apoya, que nos apoya. Thank you so much. Este es el episodio número 100, vienen muchos más. Me voy a tomar un pequeño rececito en estos días porque me voy a operar la mano izquierda. Yo tengo una condición que, luego les cuento, no es nada grave, pero me tengo que operar la mano izquierda, así que voy a estar con esta mano inmovible nada más que la derecha. Y tú sabes que yo necesito las dos manos para hablar. Así que, pero regresamos bien rapidito. Gracias, María Celeste, mi cielo. No se pierdan la serie en Telemundo, El Secreto de Selena. Está de parapelos todos los domingos a las 10 de la noche, Nueve Centro. Veanla y no se pierdan tampoco al Rojo Vivo. Ah, verdad, claro. Todos los días. Ese es el error de mi chula. A las 4, 3 centros de la tarde por Telemundo. Aquí. Ah, y nosotras nos quedamos bailando, celebrando y comiendo de mi misker. Gracias, gracias, gracias por todo. Por aquí. Eso está divino. A ver cómo yo voy a bajar esto ahora. No sé. ¿De qué está hecho? Es un... ¿Qué? Oh, my God, qué rico. Eso para ya mañana. Oh, my God. María, 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 María. Mujer diferente, hablando de frente, motivando tu mente.